Hola, buenos días. Vamos a ir empezando porque, como sabéis por el programa, tenemos un programa muy cargado. Yo voy a ser la encargada de que los tiempos vayan bien, así que sacaré el látigo de vez en cuando para que nos dé tiempo a hacer todo lo que queremos hacer y a aprovechar la jornada. Vamos a empezar con la inauguración y voy a dar la palabra a María Jesús Ledesma, que es la vicepresidenta de Hongagua. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos vuestra asistencia. Creo que esta asistencia manifiesta el interés en estas jornadas. Y, en segundo lugar, quería deciros que para mí es un placer estar en estas jornadas. En primer lugar, como vicepresidente de Hongagua, creo que es especialmente interesante para nosotros el poder promover el uso de las tecnologías para fines sociales, como sabéis, es una de nuestras misiones. Y, en segundo lugar, por la puerta que nos ha abierto EAPN para la realización de estas jornadas. Ya el año pasado, en la realización de las jornadas anteriores de software y tercer sector, vimos que nos quedamos ahí con las ganas de participar y de promover todo nuestro conocimiento y nuestras inquietudes en este ámbito. Y quiero agradecer significativamente esta oportunidad que nos han brindado. Y, en segundo lugar, porque soy profesora en la Escuela de Telecomunicación. Y, para mí, es un placer saber que las TIC tienen fines sociales, que es una de mis inquietudes, y que también trato de transmitir a mis alumnos. Bueno, en este contexto, y muy brevemente, pues solo quería hacer algunas reflexiones con respecto a mi visión, sobre todo el tema de las TIC en los fines sociales y cómo lo vemos desde Hongagua. En primer lugar, en el contexto de crisis actual que conocemos, que en general sabemos y creo que compartimos, que ha supuesto una sobreexplotación de todos los tipos de recursos, recursos naturales, recursos personales, recursos sociales, las TIC tienen un papel muy significativo. Y las tecnologías de la información, como todos hemos venido viviendo, han supuesto cambios importantes a lo largo de la última década, especialmente, pero podemos decir también a lo largo de los últimos 20 años. En ese contexto, creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar como usuarios. Nosotros estamos enfrente de las tecnologías de la información cada día. Vemos su cambio, que es vertiginoso, y como tal, vemos lo que impacta en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra misión. Queremos que impacte en esos cambios que van a suponer mejoras en la transparencia, mejoras en la comunicación, mejoras en los derechos humanos, mejoras en el acceso a servicios básicos. ¿Cómo vamos a conseguir que esas tecnologías de la información tengan esos fines sociales? Y cuál es nuestra voz en ese contexto es, yo creo, una de las cuestiones más importantes que vamos a ver en toda la jornada de hoy. Porque, aunque parece obvio, como todos sabemos, por todos los softwares que usamos en nuestra vida y por todas las apps que van surgiendo, no todas funcionan y no todas tienen el fin que queremos. Entonces, en ese contexto sí que invito a esa reflexión de nuestro propio uso y, por supuesto, a todos los temas que vamos a tratar ahora hoy en el contexto del trabajo en red, el intercambio de experiencias. Creo que hay otra cuestión importante que quizá desde el sector más TIC me gustaría trasladar. El tema del uso de las TIC para una necesidad es un tema que está cada vez más en auge, vamos a decir, me atrevería a decir de moda. Entonces, es algo que tenemos que, de alguna manera, aprovechar, porque es una oportunidad que se nos está brindando. No sé si conocéis, Telefónica hace, recientemente, ha organizado, por ejemplo, jornadas para diseñadores y programadores para hacer aplicaciones con fines sociales que se llaman Hack for Good o Hackatones. Entonces, ¿dónde tenemos que estar nosotros? También tenemos que estar ahí. En esas jornadas hubo muy pocas personas de los ámbitos de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Entonces, la respuesta que se va a dar con las aplicaciones que se van a desarrollar no van a ser tan exitosas como si nosotros estuviéramos ahí junto con los diseñadores y desarrolladores. Entonces, os invito también a intentar participar en todos esos entornos, lo cual sí que considero que es un creciente interés en el ámbito de los desarrollos, no software. Y, bueno, quizá, por último, solo resaltar que quizá conocéis este último estudio que ha hecho ESADE sobre el contexto de las organizaciones sociales y el tercer sector en el contexto de crisis. Y, bueno, si nos vamos a los retos de este estudio, pues vemos seis puntos quizá que voy a retomar muy brevemente que nos plantean, que serían la flexibilidad y la agilidad, el modelo de financiación, la orientación a resultados, la relación entre entidades, la mutualización o el trabajo más coordinado o incluso fusionado de nosotras y la relación con la sociedad civil. La mayoría de estos retos los vamos a plantear en las jornadas de hoy y cómo las TIC tienen un papel ahí. Está claro que en los últimos años estamos viendo cómo nuestro mensaje no va a llegar si no es a través de estos medios y cómo, a la vez, tenemos un mejor acceso a la sociedad civil y a nuestra base social. Y, por otro lado, también vemos cómo tienen un papel en romper moldes, en romper barreras de derechos que son muy importantes. Y quizá cabe, por cierto, resaltar también todo lo que es gestión interna, que aunque estamos un poco todos a trancas y barrancas poniéndonos al día, tienen evidentemente un papel muy importante en nuestra eficiencia y en el papel en cómo desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, bueno, no quiero tampoco enrollarme más y simplemente volver a agradecer a todos los presentes y a la PN por esta oportunidad y que disfrutemos todas de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. A continuación, paso la palabra a Carlos Susías, presidente de la EAPN. Bueno, buenos días. Por quinto año estamos organizando estas jornadas y por lo que se ve, por buen camino. Yo creo que el éxito de que se vayan pudiendo hacer estas jornadas tiene que ver muy mucho, primero, con las buenas alianzas. No es que la gente se acerque a la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, sino que es que nosotros vamos buscando, vamos pidiendo a otros que nos ayuden, que colaboren con nosotros. Y, en este caso, pues dar las gracias a un agua que ha estado antes aquí interviniendo, que se ha querido también, que ha querido que estemos con ellos organizando estas actividades. También, por supuesto, a la Prado, que nos dejan los espacios y eso es importante siempre, ¿no? Entre otras cosas porque estamos en unos momentos donde todo cuesta y es bueno tener buenos colaboradores. La red de lucha contra la pobreza, ¿qué hace organizando este tipo de eventos? Pues simplemente intentando poner coherencia a su propio discurso. Nosotros, hay una parte del discurso que cuando hablamos de pobreza y exclusión hablamos mucho de la brecha digital, del analfabetismo digital, que es una de las nuevas formas de poder llegar a las situaciones de exclusión y de pobreza. Si no trabajamos el paso intermedio, que son las propias organizaciones sociales, con los propios técnicos, voluntarios, etc., difícilmente vamos a poder afrontar el reto principal. Y por eso nos embarcamos en este tipo de jornadas, porque entendemos que es un todo y necesitamos de toda vuestra colaboración, de todo vuestro trabajo para poder conseguir nuestra misión. Y en eso somos muy explícitos, ¿no? Somos totalmente egoístas. Queremos aprovecharnos de todos vosotros para que nos ayudéis a luchar contra la pobreza y la exclusión. Simplemente eso, que no es poco. Pero la verdad es que consideramos que cuanta más gente vea las grandes posibilidades que hablen las TIC para poder llevar adelante visiones como la que estoy hablando, yo creo que mucho más fácil no va a ser trabajar en esa dirección. Mirad, las entidades sociales últimamente hablamos mucho de la necesidad de adaptarnos. Entonces, cuando oigo eso, es como cuando oigo a algunos compañeros míos, dirigentes de plataformas, de organizaciones sociales, de mi edad o de más edad que yo, que siempre les hablamos de que tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cómo llevamos esto. Y cuando ya oyes ese lenguaje, ya te das cuenta que hay algo, que hay algún problemilla, ¿no?, en esto. No se tienen que adaptar las entidades. Las entidades tienen que meter en su ADN la nueva situación que se viene produciendo y que para muchos de vosotros ni es nuevo ni significa un cambio. Simplemente es lo que es y está evolucionando. Pues de eso, así tienen que aprender las propias entidades sociales. Esto es lo que es, no es un instrumento nuevo que aparece y que a ver cómo nos adaptamos. No, es que posiblemente las entidades sociales vayan a cambiar muy mucho si quieren mantener el objetivo de conseguir su misión. Porque se tienen que relacionar de una manera distinta con la sociedad. De hecho, la sociedad ya va por otro lado y las propias entidades sociales están quedando un poco escoradas. Muy bien saber cómo colocarse en estos cambios sociales que se están produciendo. Por eso es importante tener aliados y buscar aliados. O sea, la EAPN no busca que venga gente a ayudarla. La EAPN va a buscar a la gente, va a buscar a las entidades porque necesitamos que nos ayudéis, porque tenemos que apoyaros en vosotros, en otras organizaciones sociales, para poder conseguir nuestra misión. Porque si no, no lo conseguimos. Desde esa humildad es desde donde queremos coger, trabajar y colaborar. Y claro, a diferencia de María Jesús, que ha intervenido antes, que es fuerte conocedora de lo que está hablando, ahora está hablando un, podríamos decir, analfabeto digital. Sé manejar lo mínimo. Pero sí tengo una gran fortuna. Y es que me he rodeado de gente que sí sabe manejar cosas. Y también me he rodeado de gente que busca a otras gentes que sepan hacer las cosas. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, por supuesto. Ya he dicho antes a las organizaciones, a Van Guagua, por supuesto. También hay que personalizar un poquito a Valentín, que parece ser que ha sido un eso importante, ¿no? Y luego, cuando alguna gente me dice que en la EAPN estamos muy activas en este campo, yo lo agradezco. Incluso me sonrojo, ¿no? Porque claro, me dan a mí la enhorabuena. Pero yo sé que si no estuviese Jonas, difícilmente estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces quiero agradecerlo a todos ellos, por supuesto, que son los que están tirando para adelante. A mí y a la gente que estamos en la dirección nos toca empujar. Y muchas veces nosotros sí adaptarnos. Porque no nos queda ya otra. Pero a los que están llegando, a los que entran, a los nuevos, simplemente plantean cosas que nosotros no podíamos haber pensado. Porque solamente desde la normalidad se puede crear innovación. Y claro, para eso tienes que verlo como normalidad. Los que esto lo vemos ya como una gran innovación, ¿qué vamos a innovar? Nos cuesta mucho más trabajo. Entonces, desde esa normalidad, muchos de vosotros nos estáis ayudando a conseguir innovaciones en el ámbito de lo social. Se pueden conseguir muchas cosas. Verdaderamente, desde las TIC podríamos conseguir trabajar mucho más, sobre todo en nuestro caso, por la misión que tenemos, que es luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y para eso es necesario una alianza, una alianza profunda con la sociedad, con la sociedad civil, con las personas que saben, que quieren y que pueden hacerlo. Muchas gracias y buen trabajo. Buen día. Muchas gracias, Carlos. Ya inauguradas las jornadas, empezamos con el trabajo de verdad. Doy paso a la mesa de ponencias con María Sande, que va a ser la moderadora. Y nada, adelante. Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas sobre TIC para la transformación social y voluntariado, que, de hecho, es hablar sobre algo que ya está pasando. Las TIC ya están transformando la sociedad, ya están transformando la forma en la que nosotros y nosotras entendemos el mundo y, sobre todo, nos relacionamos entre nosotras y con él. Por eso, como decía Carlos ahora hace un momento, es verdad que esto supone un reto para las organizaciones sociales, que nos tenemos que o adaptar o directamente darnos cuenta de que esa transformación debería formar parte de nuestro ADN, como organizaciones que queremos promover transformaciones sociales. Y el reto que supone es, bueno, directamente transformarnos nosotras mismas y transformar la forma en la que trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Y, bueno, por las caras que veo por aquí, cualquiera de las personas que estáis en la sala, sobre esto tenemos mucho que decir y que aportar y que participar. Y por eso la concepción de la jornada es en forma, bueno, la más pura filosofía 2.0. Se trata de, entre todas, participar en los talleres, debatir, construir, etc. Pero no está de más que empecemos centrando un poquito de qué vamos a hablar en concreto, cuáles son los ejes temáticos que van a incidir sobre esta transformación para la participación del voluntariado. Y para eso tenemos a cuatro personas, a Pam, a Nicolás, a Jaume y a José, que nos van a hacer una introducción a cada uno de esos cuatro ejes temáticos. Paso ya directamente a dar paso a Jaume Albaillés, que no lo veo ahora mismo, pero que puede acercarse ya. Aquí está, de acuerdo. Y se, bueno, os presento brevemente su biografía, es ingeniero en telecomunicaciones y tiene posgrados en gestión de proyectos informáticos, de proyectos de cooperación y en derechos humanos. Él, bueno, lo conoceréis seguramente todos y todas por lo que escribe desde hace tiempo ya, desde 2007, en su blog TecnoloEnergía y es un blog divulgativo acerca de cómo usar las TIC en organizaciones no lucrativas y en proyectos de cooperación. Y eso es lo que él hace, sobre todo a través de su trabajo, asesorar para mejorar o para implantar estrategias de tecnología en organizaciones no lucrativas. Y ya le dejo paso directamente a Jaume. Gracias, María. Bueno, buenos días a todo el mundo, a los que habéis madrugado viniendo de fuera, a los que ya estabais aquí, a los que habéis madrugado igualmente en función de la hora que os acostáis, estáis ayer celebrando San Isidro Indignado. A mí me toca hacer quizá una de las partes, entre comillas, más aburridas de todo lo que se va a hacer en la jornada de hoy. Que es hablar de teoría, filosofía, estrategia, cosas que de entrada son como muy poco visuales y atractivas y no es lo que acaba saliendo después ni en las noticias ni en los anuarios de buenas prácticas cuando buscamos casos de éxito y esas cosas. Pero sí, de alguna manera, entiendo yo que estos temas de los que voy a hablar a continuación fundamentan de alguna manera, colocan un sustrato sobre el cual después podemos construir todas esas cosas que realmente acaban teniendo impacto. Entonces, bueno, me toca hacer esta parte, la sumo con gusto y con placer y ojalá alguna de estas ideas que vamos a proponer os puedan servir para poder ir desarrollando vuestros proyectos tecnológicos con cierta visión estratégica que al final es la clave última de lo que pretendemos transmitir. Muy bien. Algunos de los que estáis aquí seguramente compartisteis jornada también el año pasado, en el mes de octubre, en un evento que, digamos, que precedía un poco a este, que se llamaba, se llamó Subur Tercer Sector en aquel momento. A mí también me tocó hacer una pequeña participación en aquella ocasión y una, digamos, de las conclusiones a las que, digamos, llegamos en esa jornada y que tratamos un poco también de promover en ese momento era precisamente el conseguir este enfoque estratégico de la adopción de la tecnología a las organizaciones. Y, de hecho, lo sintetizábamos un poco en esta frase. Conseguir tener a las tecnologías de la información y la comunicación integradas en la planificación estratégica de las organizaciones, en cada proyecto, en cada proceso, en cada actividad, contribuyendo a un mayor y mejor cumplimiento de la misión y de los objetivos de cada organización. Es decir, esta era un poco, digamos, la frase de manual. Afortunadamente, esto que yo hace años, como decía María hace un momento, intento, digamos, que, digamos, es mi caballo de batalla, vaya, con todas las organizaciones con las que colaboro, poco a poco, efectivamente, ha ido calando. Y acabamos de escuchar a dos personas que tienen roles directivos, a nivel de juntas o de patronatos, en lo que corresponde en cada caso, en sus respectivas organizaciones, que ya hablan utilizando, de alguna manera, esta terminología o teniendo esta visión. Esto no creáis que hace tanto tiempo que es así. Hasta no hace mucho, todavía, el tema de la tecnología en las ONGs era cosa del friki de turno de cada organización. De hecho, después haré una pequeña encuesta sobre la marcha y veremos si todavía estamos muy así o no. Pero, bueno, esa debería ser un poco la frase de manual que debería iluminar o que debería guiar nuestro proceso de trabajo en cuanto a tecnología. Es decir, más allá de poder dar respuesta puntual a necesidades, a demandas, a oportunidades que surgen y que pueden ser muy legítimas, pues buscar, digamos, más la proactividad. Iremos hablando un poco de todo esto a continuación. A pesar de que todos somos conscientes de las bondades que la tecnología, en general, puede, digamos, aportarnos a nuestra actividad, también es cierto que no todo es súper fácil. Y también, digamos, recupero de esa sesión del año pasado otra, digamos, transparencia en la que identificábamos los grandes, digamos, obstáculos, así muy genéricamente, a poder adoptar tecnología con cierta facilidad. Y, básicamente, identificábamos como dos grandes áreas. Lo que era la parte, digamos, más del conocimiento y, después, la parte de los recursos. Estos dos tipos de obstáculos, por decirlo de alguna manera, son apriorísticos. Es decir, si realmente no hay conocimiento en nuestra organización, normalmente lo que sucede es que se genera una cierta falta de confianza o una cierta falta de interés, incluso, ante la posibilidad de hacer determinadas inversiones o determinadas apuestas en esta materia. Por lo tanto, digamos, puede ser un freno evidente a empezar a trabajar en temas de estos. El tema de los recursos se explica por sí solo, evidentemente. Es decir, bueno, la tecnología puede ser muchas cosas, pero normalmente, digamos, tiene algún tipo de costes de la naturaleza que sean. Y si no tenemos recursos para asumir esos costes, pues, evidentemente, ahí tenemos otra barrera que puede ser importante. Yo hoy quisiera, digamos, aportar un tercer elemento que cada vez, digamos, contemplo más a medida que más organizaciones, afortunadamente, dan pasos para incorporar tecnología en su actividad, que es, digamos, un obstáculo, entre comillas, lo he llamado sobrevenido, y que es el de la complejidad. Los otros dos los podemos superar y, si los superamos, pues, bueno, empezamos a trabajar. Pero, cuando estamos ya en pleno desarrollo de lo que sea, de definir una estrategia de posicionamiento en Internet, de desarrollar una herramienta medida, de coger una herramienta software libre que existe y adaptarla a nuestras necesidades, de, bueno, lo que sea, en tema de tecnología, aparece tarde o temprano en el proceso este tema de la complejidad. Es decir, la tecnología nos dará, nos aportará grandes beneficios, pero no todo es evidente, no todo es inmediato, no todo es coste cero y no todo va a funcionar a la primera. La tecnología es compleja. Y esto yo creo que, los que somos tecnólogos y, además, digamos, queremos hacer que las entidades se tecnologicen en la medida de lo posible, tenemos que decirlo claramente. Es decir, cuando alguien nos viene y nos dice no, todo esto está super tirado, super fácil, todo lo que tú quieras, bueno, entre comillas, entre comillas. O sea, hacer un tuit, ¿alguien no sabe hacer un tuit? Hacer un tuit es algo muy sencillo, ¿verdad? Todos tenéis un móvil en el bolsillo, prácticamente, o seguramente, con el que podéis hacer eso. Pero, tener una noción certera del impacto que tiene la presencia de nuestra organización en Twitter, y cuando digo nuestra organización, no digo simplemente lo que tuiteamos desde nuestra cuenta logotipo, sino todo lo que sucede con la gente que está a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, que también contribuye a hacer algo, por ejemplo, en nuestra red social, que tiene que ver con nuestra organización. Analizar y evaluar todo eso ya no es tan fácil, ni mucho menos. Temas de analítica, temas de no sé qué. El famoso Google Analytics. Todo el mundo tiene un Google Analytics metido en su web, seguramente. Pero muy poca gente explota o sabe explotar adecuadamente lo que Google Analytics permite llegar a hacer. Y eso no es un pecado, eso no es para sonrojarse ni nada, eso es porque no es trivial. Entonces, insisto, yo creo que los que de alguna manera apoyamos este tipo de procesos tenemos que concientizar de la complejidad que supone el uso y la adopción de tecnología. Para que no haya falsas expectativas que después, una vez hemos conseguido vencer esas reticencias iniciales relativas a lo que es el tema de los recursos del conocimiento, no tengamos esa reacción de si lo llego a saber, no me meto, no me gasto, no me esfuerzo en... ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo claro lo que sería este marco de fondo, este frame de la visión estratégica, y habiendo identificado estos tres focos potenciales de obstáculos o dificultades que yo creo que es importante tener siempre presentes para no frustrarnos más de la cuenta, ahora sí que me gustaría un poco proponer un decálogo muy rápidamente, porque tampoco tenemos... Esto podría dar para todo el día, pero lo haremos un poco a modo de titulares, de eso, ¿no? Diez conceptos básicos o diez ideas básicas que yo creo que son importantes tener en cuenta para que la estrategia tecnológica de cualquier organización realmente pueda funcionar en la medida de lo posible. Aplicarlos no nos va a garantizar la ausencia de sufrimiento, pero por lo menos será un sufrimiento más o menos ordenado, y eso siempre se lleva un poco mejor. El primero, si consideramos que efectivamente, y me refiero otra vez a las palabras de las personas que me han precedido, si consideramos que efectivamente la tecnología es estratégica para las organizaciones, eso tiene que aparecer en el organigrama, por decirlo de alguna manera. Alguien tiene que ver en las organizaciones que sea responsable de todo el rollo este de internet, del software, de las redes y de lo que haga falta. No tiene por qué ser alguien específicamente contratado para hacer eso, porque enseguida me imagino que alguien debe estar pensando sí, ¿y cómo lo pago? No, no tiene por qué ser alguien específicamente contratado para eso. Puede ser alguien que comparta eso con otras tareas, puede formar parte de los roles de dirección, puede ser un equipo de voluntariado, puede ser lo que sea. Cada cual, digamos, sabrá o verá cómo montárselo. Pero alguien tiene que tener la responsabilidad y la visión. Alguien tiene que saber, que tiene en su cabeza, la idea de hacia dónde camina su organización en materia de tecnología. Y evidentemente eso no puede estar, digamos, desvinculado de lo que es la estrategia global operativa de la propia organización. ¿De acuerdo? Pero alguien tiene que tener eso en la cabeza. Yo todavía me encuentro, digamos, con demasiadas organizaciones que al final, digamos, quien se encarga de es a quien le toca en cada caso en función del proyecto. Por lo tanto, ahí no hay estrategia. Sino que, bueno, hoy toca web, hablas con comunicación, mañana toca gestión interna, hablas con administración pasado mañana, no sé qué, y hablas con quien sea. Tenemos que tener esa, digamos, visión global y eso significa que al final alguien tiene que hacerse de alguna manera responsable de eso. ¿Cuántas de las organizaciones que estáis aquí no le habéis puesto a nadie, digamos, entre comillas, esa etiqueta todavía? Sin miedo, ¿eh? Que no vamos a echar a nadie. Hombre, pues no soy tantos, ya me parece bien, ya me parece bien, imagino que alguien no habrá querido levantar la mano o lo que sea, pero, bueno, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Ya me parece que, por lo menos, me parece bien que el punto uno esté bastante asumido en general. El siguiente punto que me parece importante y tiene que ver con eso de los obstáculos al conocimiento es tener claro cómo vamos a desarrollar todo ese proceso de adopción tecnológica, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que es relevante y algunas veces se hace y otras no, que es conocerse bien a uno mismo antes de empezar a caminar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si realmente queremos poder fijar objetivos tecnológicos como organización, fijar, digamos, desarrollo de proyectos a medio o largo plazo, etcétera, etcétera, es importante saber de dónde venimos, en qué situación estamos, porque eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, determinar qué tipo de áreas, qué tipo de proyectos, en qué espacios de la organización es prioritario o es más necesario o va a tener más impacto la aplicación de tecnología. Porque hay una cosa que es evidente, es decir, seguro que si ahora os pasamos una encuesta y os pedimos 10 ideas que podríais aplicar tecnológicas en vuestra organización para estar mejor en general, pondríais no 10, sino 20, porque cosas por hacer, pues seguro que todos tenéis muchas en la cabeza. Pero, evidentemente, no hay recursos ni capacidad para afrontar todo lo que nos podría gustar hacer. Entonces, para priorizar y ordenar adecuadamente, lo primero es saber claramente cómo estamos, ¿no? Y además con esa, digamos, visión transversal que decía antes de quién se encarga de esto, porque si al final, digamos, la prioridad solo depende del que más grita o el que más protesta o el que más sabe ya en un terreno concreto, bueno, pues a lo mejor eso desde un punto de vista de estrategia organizativa acaba siendo, digamos, acaba situando las prioridades no en función del interés general de la organización, sino de la capacidad de influir de determinados departamentos, áreas o lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tener bien trabajada la idea de dónde estamos y a dónde queremos ir. Siguiente punto. Decía antes que alguien tiene que tener la responsabilidad y además de eso, alguien tiene que tener también el conocimiento. Es decir, necesitamos algún friki, algún jik en la familia. Alguien tiene que saber de tecnología. Puede coincidir o no con la persona que decía antes o con el grupo de personas que decía antes. Eso ya dependerá un poco de las posibilidades o de la decisión de cada organización. Pero tenemos que tener un cierto nivel de conocimiento tecnológico. Por lo que decía antes de la complejidad. Para resolver una determinada problemática o una determinada situación podemos tener 25.000 soluciones distintas y necesitamos tener un cierto criterio para tomar esa decisión de cuál va a ser la mejor. ¿Desarrollamos a medida o no? ¿Utilizamos algo que ya existe y lo adaptamos? ¿Esta herramienta o esta otra? Etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos poder interactuar con toda esa información y no solamente recibiendo inputs de los potenciales proveedores que pueden tener otros después hablaremos de esto también pueden tener otros incentivos distintos y a lo mejor no siempre encajables con los que podemos tener nosotros como organización. Por lo tanto, necesitamos frikis en la familia. Si el friki este, insisto, coincide o no con la persona que tiene la responsabilidad última o la visión estratégica última bueno, pues eso ya dependerá. Pero, no sé, voluntariado, asesoría externa, lo que sea, alguien que entre comillas juegue en nuestro terreno que su interés no sea implantar una herramienta concreta sino que su interés sea que la organización se empodere de verdad tecnológicamente. Y esto viene vinculado pues con esto que estaba cinco me sobra, no. Esto viene vinculado claramente pues con lo que os decía ahora el tema de la selección elección relación con los proveedores. Yo creo que todos los cementerios de España y del mundo mundial están llenos de relaciones frustradas entre ONGs y proveedores de tecnología de informática o llamémoslo como queramos. O sea, el que no haya tenido una mala experiencia con un proveedor de tecnología que levante la mano, por favor. Esta la he acertado más, ¿eh? ¿Vale? ¿Esto es culpa de los proveedores? ¿Esto es culpa de las organizaciones? ¿Es culpa de los dos? Bueno, yo creo que hay para repartir. Yo creo que hay para repartir. Las organizaciones tenemos que exigir, pedir, esperar de los proveedores que nos den soluciones, respuestas eficaces y adaptadas a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades. Eso está claro. Tenemos además que exigir que como cualquier otro digamos, de tricomillas, cliente que se cumplan con los acuerdos a los que se llegue, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que cumplir muchas cosas nosotros que muchas veces no cumplimos. Lo primero es ser conscientes de todo este tema de la complejidad. Cuando exigimos, lo decía antes, bueno, bonito, barato, rápido, sin errores, no sé qué y tal. Esto no existe. Ni en tecnología ni en nada. Pero en tecnología probablemente menos que en cualquier otra cosa. La típica tontería de vamos a preparar una presentación que tenemos que hacer no sé qué y tal y hoy no funciona el proyector y qué pasa el proyector si ayer funcionaba y hoy no funciona. Eso, con mucha otra de la tecnología que utilizamos regularmente no nos pasa. El coche normalmente arranca todos los días y no apagamos y volvemos a encender. Bueno, pues la tecnología, este tipo de tecnología que utilizamos, la tecnología de la información y las comunicaciones, tiene un nivel de complejidad que, más allá de cutradas que también las hay en todos lados, bueno, pues requiere de una cierta conciencia por parte nuestra como organizaciones de que las cosas necesitan su ritmo, su dedicación, su tiempo de adaptación, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, y que lo necesitamos nosotros y lo necesitan las personas, organizaciones, proveedores que se relacionan con nosotros para hacer eso. Entonces, ahí yo creo que es importante trabajar pensando en buscar relaciones de largo plazo y basadas en la confianza en la que el proveedor sea, digamos, tenga la tranquilidad de que realmente ve recompensado su esfuerzo y la organización tenga la tranquilidad de saber que está pagando algo razonable por algo que le va a ser de utilidad y que, digamos, nadie, entre comillas, se toma el pelo mutuamente, uno intentando dar gato por liebre y el otro intentando exigir más de la cuenta. Yo creo que eso es muy importante y es algo que no siempre hemos sabido hacer en el pasado. Vinculado a este tema de los proveedores hay un detalle adicional que no es ni mío ni mucho menos que es el tema de las dependencias. A la hora de elegir también proveedores y tecnología que es el punto siguiente hay que tener en cuenta también el tema de la dependencia hasta qué punto quedamos atados de pies y manos a veces en determinadas relaciones porque el tipo de herramienta que hemos elegido pues resulta que nadie más en el mundo mundial que ese proveedor concreto que lo ha desarrollado o que lo implanta en España pues sabe manejarlo y entonces el día que la relación con ese proveedor falla por la razón que sea no tenemos alternativa. Bueno, eso son cosas que hay que analizar a priori para no tener sorpresas desagradables después. Elección de tecnología hay, lo decía antes, millones de soluciones para casi todas las necesidades que nos podemos plantear. El problema es que casi nunca hay ninguna que encaje perfectamente con lo que necesitamos con lo cual el tema de varitas mágicas falla bastante. Hay que analizar bien, hay que tener una serie de criterios, hay que intentar apoyarse siempre al máximo posible en temas de estandarización, en temas de costes lógicamente en temas de potencial de integración de herramientas, hay que tener una serie de criterios que nos permitan validar las herramientas o las aplicaciones, los sistemas que vamos a utilizar para que realmente la elección sea buena. Yo no me atrevería a decir, por ejemplo, algo que a veces en el sector puede ser un elemento de discusión de siempre cualquier opción por ejemplo de software libre va a ser mejor que cualquier otra que no sé qué. Yo soy ingeniero, analizo caso por caso y si en un caso determinado una aplicación por muy software libre que sea no me funciona pues oye que hay que pensar las cosas bien. Ahora sí, si yo tengo dos y una es libre y la otra no lo es y el nivel de satisfacción y del cumplimiento que me dan es la misma o incluso puede ser mejor pues no tengo ninguna duda. Hay un valor añadido claro en el software libre. Pero yo creo que a veces también hay que incorporar digamos más elementos de razonamiento y de toma de decisión racional aparte de lo que puedan ser los posicionamientos filosóficos que tienen toda la razón de ser y de hecho después en el último punto me referiré a ello yo creo que una de las grandes apuestas que puede hacer el sector es precisamente desarrollar tecnología de forma colectiva y evidentemente sobre software libre y abierto. Pero bueno cada uno tendrá que elegir muchas cosas en determinado momento. Uy me están pegando ya aquí el látigo. Dentro de un tema concreto dentro de un proyecto concreto hay que saber también priorizar antes lo he dicho en relación a las diferentes áreas o departamentos o proyectos que tengamos en cuenta pero incluso dentro del mismo proyecto hay que saber priorizar. Afortunadamente hoy en el paradigma digamos web en el que nos movemos podemos evolucionar las herramientas de forma dinámica no hace falta tenerlo todo a punto para poder empezar. Aquello típico de yo no sacaré la web hasta que hasta el último punto y coma no esté revisado no sé qué y nos pasamos un año y medio para sacar una web que tampoco tiene ninguna otra cosa del otro mundo o lo de estamos haciendo una intranet desde hace dos años pero como cada semana nos aparece una necesidad nueva pues nunca llegamos a sacarla de verdad. Bueno yo me imagino que esto también es una película que algunos habréis visto. Eso tiene que desaparecer. Es decir hay que detectar cuáles son las necesidades básicas resolver esas lanzar y empezar a obtener feedback de los usuarios para a partir de ahí poder ir mejorando y evolucionando las cosas. Algo que se cae digamos por su propio peso evidentemente esto digamos si la visión estratégica ya está asumida esto sale solo no hay que darle muchas más vueldas al tema de la comunicación y la formación pero cuando la visión estratégica no está tan asumida es más importante y sobre todo si las organizaciones ya tienen un cierto nivel de complejidad en cuanto a volumen o dispersión porque es fácil que haya gente que le lleguen herramientas o digamos entre comillas órdenes o novedades sin enterarse todo el proceso que ha llevado a ese punto entonces bueno ahí sí que es importante un poco ese tema de la sensibilización interna para que la adopción de tecnología realmente sea un éxito y no nos encontremos con otros los obstáculos que estos serían de los a posterioris que es el rechazo de los propios usuarios a utilizar determinadas herramientas porque no se sienten identificados con el proceso que se ha seguido para montarlo para lo que sea insisto si esto está dentro de la estrategia difícilmente tendremos problemas en esta parte pero bueno tenerlo siempre en cuenta no está mal este si me tuviera que quedar con alguno de los diez digamos por poco habitual me quedo con este documentar documentar quiere decir que todo lo que son procesos de toma de decisión documentación de análisis de las herramientas que estamos haciendo manuales de uso manuales de buenas prácticas de aplicación de esas herramientas etcétera etcétera cuanta más documentación tengamos mucho mejor es súper habitual que herramientas que están muy bien pensadas acaben diluyéndose y perdiendo su capacidad de aportación porque las personas que inicialmente las utilizaban se fueron aparecieron otras el conocimiento no se transmite adecuadamente y cada vez vamos perdiendo pues eso experiencia por el camino y cada vez que lavamos la ropa pues perdemos una sábana que decimos allá en Barcelona entonces todo lo que sea documentar es un súper activo para mantener y consolidar el conocimiento interno de la organización y para ser eficientes y efectivos a largo plazo la tecnología avanza súper deprisa esto lo sabéis todos es una obviedad de pero grullo nos cuesta mucho controlar las cosas que nos quedan más o menos cerca ya no te digo todo lo que hay dando vueltas por ahí pero alguien de nosotros todo eso que decíamos antes de pues quien tiene la responsabilidad o quien tiene la visión mágique de la familia o quien sea tiene que estar un poco al día de las cosas que están saliendo porque yo que sé oímos cada día geolocalización movilidad crowdsourcing impresión 3D yo que sé 50.000 cosas conceptos que van apareciendo y bueno si van flotando todo eso para las ONG significa algo hay oportunidades detrás de esas tecnologías yo las veo constantemente pero no me queda claro que las organizaciones las estén viendo bueno pues tenemos que hacer un poco ese esfuerzo porque si lo hacemos al final todo eso no es por ser más guay que nadie y no es porque nos pongan medallitas o porque nos saquen en foto no sé qué es porque si somos capaces de aplicar esa innovación a nuestra actividad tendremos más impacto en aquello que es misional para nosotros que es la clave es nuestra razón de ser y termino ya pidiendo disculpas por el exceso lo avanzaba antes en todo este proceso de adopción hasta ahora digamos un poco he planteado nueve puntos que cada organización individualmente puede llevar a cabo en su actividad cotidiana cuando se relaciona con la tecnología para mí en este momento con el contexto de crisis que conocemos y tal y demás yo creo que esto habría tenido sentido siempre pero en este momento concreto tiene más razón de ser que nunca el que tratemos de pues eso digamos buscar soluciones coordinadas entre el mayor número posible digamos de organizaciones todos nos creemos que somos de nuestra padre y de nuestra madre que la organización de al lado es súper diferente de la mía que yo hago esto y la otra hace lo otro no sé qué y tal pero hay muchísimas cosas muchas necesidades de gestión de comunicación de captación de fondos de mil cosas en las que somos absolutamente compatibles y similares y donde el nivel de diferenciación está en el 3% en ese 3% que además nunca cubrimos ni haciendo las cosas a medida por lo tanto todo lo que pueda ser trabajar en red red de verdad es decir sumar esfuerzos sumar recursos para buscar soluciones que nos puedan digamos satisfacer colectivamente con eficacia y a unos costes digamos razonables y asumibles que muchas de las que estáis aquí seguramente a día de hoy no os podéis permitir si vais por libre tiene que ser una de las prioridades del sector igual que hemos hablado de agendas comunes de comunicación y otro tipo de cosas el desarrollo de la tecnología individualizado no tiene ningún sentido y más en el tipo de organizaciones de las que estamos hablando con los niveles digamos de presupuesto en los que estamos hablando es decir la inmensa mayoría de empresas por decir algo que estarían en niveles presupuestarios similares a los nuestros utilizan la mayoría utilizan no software a medida utilizan software generalista que alguien ha desarrollado para su sector de actividad en cambio nosotros cada uno se hace la casa digamos prácticamente desde cero o ha hecho así tradicionalmente bueno pues pongámonos las pilas sobre todo en este en este punto y tratemos de realmente pues buscar estructuración de sector porque realmente tendremos mucha más eficacia ya está aquí lo dejo gracias gracias por estas 10 claves estratégicas para introducir las TIC en las organizaciones sociales voy a dejar paso ya directamente a Nicolás Martín para el taller de perdona para la ponencia sobre participación y trabajo en red Nicolás es pertenece al colectivo Somos Más y es cofundador y coordinador de Somos Más Europa aparte de haber sido emprendedor social del año 2007 en Colombia le interesan todos los temas relacionados con esto con el emprendimiento social, social media cambio social y trabajo en red y es de esto de lo que nos va a hablar tiene mucha experiencia en proyectos de tecnología participación en el tercer sector y se trata de que nos deshacen unas claves sobre cuáles son esas reglas los cambios necesarios para introducir realmente las tecnologías para la participación en nuestras organizaciones gracias María bueno, buenos días como decía María nuestra presentación va a ser sobre participación y trabajo en red y voy a arrancar por el final y la conclusión un poco porque esto está bastante fresco ¿quiénes de ustedes conocen la experiencia de Toma tu agora? supongo que varios de acá por ahí 20% 30% las manifestaciones del domingo cuando uno pasaba por Sol había un cartel gigante que decía Toma tu agora donde estaban también por ahí unos papelitos unos listados por barrios en qué plazas encontrarse reunirse y hablar de cómo solucionar los problemas del barrio y esa me parece una imagen muy bonita y digamos muestra una tendencia que está pasando acá y en otras partes que es cómo lo masivo cómo todo este tema de lo simbólico y digamos las manifestaciones y los movimientos grandes colectivos representativos de demostrar cómo las personas quieren cierto cambio y quieren tener papel en cierto cambio cómo se conecta cada vez más con lo más íntimo con lo más personal con lo local con lo que digamos tiene sentido en nuestra vida más inmediata cómo estos mundos se van interconectando y es un poco la tendencia y es como un momento social muy bonito que se está viviendo tanto acá como en otras partes cómo se conectan todas estas experiencias entonces ahí aquí estaba pasando por esto en Callao por el ágora de Malasaña donde contaban qué es lo que están haciendo en Malasaña en espacio público en temas de agua temas de bueno un montón de temas comunitarios uy la letra salió rara la letra era distinta bueno esta es una foto de este es el 2008 esta es una movilización en Colombia 13 millones de personas salieron a la calle a protestar por un tema que hubo de bueno unos engaños en en unas entregas de personas secuestradas y otros asesinatos que hubo cometidos por las FARC donde la gente dijo no tenemos que salir y hacer algo cuando digo la gente esto fue iniciado por cuatro personas cuatro jóvenes dos de ellos muy cercanos y muy 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 amigos que también han estado trabajando en Somos Más sin mayores recursos sino decir oiga tenemos que hacer algo tenemos que salir tenemos que encontrarnos tenemos que movilizarnos hicieron un conjunto de por ahí unos ocho pasos para poder para que las mismas personas gestionaran las movilizaciones en las ciudades y se dio sin recursos sin mayor creo que fue un mes más o menos que duró la preparación de esto 13 millones de personas y un poco esto conecta con un sentimiento de las personas de decir lo social es de todo lo social no es del gobierno o sea yo no le doy una plata para que él me resuelva los problemas y lo social tampoco es de las ONGs yo quiero tener partido en esto yo quiero ver cómo puedo colaborar yo quiero ver cómo puedo tener una voz y esa voz muchas veces obviamente pasa por lo masivo y representativo y por otros espacios intermedios que son los que son los que vamos a ver ahora esta imagen ahí me parece súper súper bonita a la izquierda tenemos las neuronas de un ratón obviamente como a una escala microscópica y a la derecha esto es una simulación no no es una simulación es una es una construcción del universo que hicieron hace un par de años en una universidad sacando como bueno un montón de información evidentemente hay un patrón muy grande en términos de redes entre lo macro lo macro tan macro como ustedes se puedan imaginar y lo más micro o sea este tipo de estructuras de trabajo y de interconexión son absolutamente naturales a todo nivel a nivel masivo y a nivel como más íntimo y siento que eso es una como una idea supremamente poderosa sobre la cual uno puede construir muchísimo y pensar muchísimo bueno de nuevo perdón por la tipografía ahí es distinta bueno somos más brevemente para contar somos más nosotros arrancamos en el 2003 en Colombia de hecho es interesante porque acá también está Caro y Diego que estaban también ahí cuando estábamos arrancando y hacen parte de digamos de los inicios de somos más y también del trabajo de somos más acá en Europa en Europa estamos desde inicios del 2012 y básicamente lo que decíamos es bueno cómo podemos hacer para sumar iniciativas sociales en red hay miles de ONGs hay miles de iniciativas sociales pero muchas veces trabajan de forma aislada qué tipo de esquemas qué tipo de metodologías qué tipo de tecnologías qué tipo de dinámicas facilitan el que puedan compartir entre ellos y puedan tener un trabajo colectivo con mayor impacto y un poco a lo que vamos es al tema de trabajo en red si hay algunos frikis por aquí de temas de internet tendrán en mente algunos de este diagrama este es el diagrama que hizo Paul Barron en el 64 cuando estaba delineando el protocolo de internet y básicamente decía lo mismo qué tal si nos imaginamos formas de comunicación que no necesariamente pasen por un esquema central o descentralizado sino un esquema de comunicación distribuido donde entre los distintos nodos puedan comunicarse y puedan coordinarse una idea tremendamente sencilla como absurdamente sencilla con un impacto gigante en términos de comunicación en términos de coordinación con unos impactos muy grandes que lleva a lo siguiente esta frase de Clay Shirky que bueno es un autor que me encanta dice cuando cambiamos la forma en que nos comunicamos la sociedad cambia y ha pasado siempre con la letra escrita con la imprenta con el radio con televisión cada vez que hay un medio de comunicación por ejemplo la relación entre la imprenta y el surgimiento de democracias o la relación entre la escritura y la expansión de las religiones cada vez que hay un cambio estructural en la forma de comunicación cambia la forma de agrupación y eso la forma en que la gente se organiza para poder realizar acciones y eso tiene impactos muy muy grandes en la forma en que la sociedad se puede estructurar y entro a conectar con el tema de las organizaciones las organizaciones digamos desde la era industrial se han concebido más como castillos como sistemas cerrados como piezas que tienen que encajar de forma perfecta en dado caso que una pieza falle se pueda conectar a otra pieza digamos se pueda armar una estructura que se pueda comandar y controlar y eso genera cierta estructura organizacional que la hace pesada y difícil de acoplar y adaptar a las personas que quieren colaborar o quieren trabajar con estas organizaciones así es como viene funcionando y digamos es la forma en que hemos sido educados obviamente cuando la gente quiere empezar a interactuar con las organizaciones o se quiere empezar a interactuar entre las organizaciones o entre sectores lo que encuentran es que se chocan se encuentran con sistemas que no hay forma de que se puedan interconectar bien afortunadamente cada vez más algo interesante de esto es que ha surgido mucho de la forma en que algunas incluso empresas empiezan a concebirse y también organizaciones y movimientos sociales de concebirse no como un sistema cerrado una organización como un sistema cerrado sino una organización como una plataforma una plataforma esta es una foto de un coral una plataforma que deja fluir que toma lo necesario y da soporte para que la vida continúe allá arriba a la derecha esta es una especie de esponja lo que hace es que deja pasar el agua de mar toma las partículas que le sirven y el resto fluye o sea no es como algo que dice como me como esto y lo integro sino deja que fluye y da soporte para que la vida pueda construirse sobre eso ese es un esquema que cada vez más sirve como referente y un referente mucho más natural y mucho más digamos orgánico al referente de organigrama y estructura y jerarquía tradicional que ya en este momento se queda cada vez más obsoleto y es una forma en la que también podemos concebir tanto el gobierno por ejemplo o lo público las organizaciones que trabajan en lo público como se pueden concebir a sí mismas más como plataformas que como organizaciones jerárquicas cerradas voy a dar algunos ejemplos este es uno que me parece súper bonito se llama Kaboom este es en Estados Unidos ellos ya llevan unos 15 17 años algo así de trabajo y lo que hace Kaboom es que cuando arrancó Darrell Hammond él dijo bueno mi meta es como los niños en cualquier parte del mundo tienen a una distancia caminable un parque una idea supremamente sencilla y lo que él decía es que los niños puedan tener un parque es un tema de que la comunidad se pueda organizar y coger un terreno que esté disponible y ponerse de acuerdo y permitir que los niños puedan jugar ahí el caso es que en esto vino trabajando digamos unos 15 años con unos resultados muy muy buenos en los últimos 15 años ha construido unos 1700 parques unos 9 parques por mes entonces conseguía financiación de entidades privadas y de donaciones y con eso construía los parques y entonces la construcción de los parques siempre lo hacía de la mano de la comunidad y digamos tenía como todo muy bien cuadrado y muy bien armado el problema es que él decía bueno venimos trabajando y venimos trabajando bien hemos hecho un montón de consultorías para sacar la mayor eficiencia al sistema pero no siento que estemos llegando a la visión de que cada niño en el mundo tenga un parque en una distancia caminable entonces dijo ¿qué tal si abrimos el modelo? ¿qué tal si nos concebimos más que como una organización normal como un movimiento? ¿qué tal si lo que hacemos lo regalamos? obviamente la junta se iba poniendo pálida y decía bueno pero pues nos morimos porque vivimos de donaciones y si eso lo pasamos a otros pues como vamos a o sea pues regalamos el modelo pero entonces nos quedamos sin trabajo bueno el caso es que fue un debate de unos meses y finalmente dijeron no si nosotros pasamos a este esquema de alguna forma tiene que solucionarse eso o sea va a tener que cambiar el modelo va a tener que cambiar todo pero más gente va a poder trabajar va a poder construir parques de esa forma el caso es que regalando el modelo dando bueno hay falta en otras bullets abajo regalando el modelo y regalando el modelo era como tienen un manual súper sencillo para que una persona que quiera una comunidad organización que quiera construir un parque lo pueda construir tenga una red de apoyo de otras personas que ya han construido parques tenga manuales didácticos tenga formas de georreferencia lo que va a hacer tenga como todas las herramientas hasta programa de radio tenían por internet semanal para que la gente que le interese ese tema pueda acoger lo que ellos ya han hecho y puedan hacerlo con el apoyo de ellos resultado un par de años después de regalar el modelo han construido más de 6 mil parques 15 años 1.700 parques 2 años 6 mil parques con menores costos operativos de los que tenían anteriormente igual que esto cada vez empiezan a haber más y más experiencias de este tipo aquí podría quedarme como todo el día contando experiencias de organizaciones que están dando esta transición hacia otros tipos de esquema distintos este es uno que se llama Moms Rising este es de unas señoras que estaban indignadas porque si bien en Estados Unidos hay miles de organizaciones que trabajan por derechos de la mujer ellas decían eso está muy bien pero en concreto nuestras amigas y personas cercanas siguen teniendo muchos problemas sigue habiendo una discriminación en términos de salarios muy grandes pueden ganar en promedio ganan 4% menos en condiciones normales si son madres ganan 10% menos si son madres solteras 14% menos si son madres solteras con niños menor de 5 años en promedio ganan 20% menos que un hombre que está con las mismas cualificaciones e incluso así sea más productiva entonces digamos decían pueden haber miles de organizaciones pero no estamos avanzando hacia esto entonces qué tal si nos concebimos más como un movimiento donde entre las mismas mujeres nos podemos dar apoyo para lograr los cambios que requerimos entonces cuando hay un despido injusto cuando una empresa que hace juguetes le mete químicos que comprometen la seguridad de nuestros niños cuando tenemos un sistema de seguridad social que no funciona en muchos casos cómo hacemos para unirnos y tomar voz al respecto el caso es que se reunieron es un equipo de trabajo de 6 personas tiempo parcial sólo hasta hace un poco tiempo armaron una oficina porque sólo dos de ellas trabajan en la misma ciudad el caso es que han logrado movilizar más de 6 millones de seguidores han logrado cambios legislativos veduría en empresas cambios en temas de manufactura de juguetes y bueno en 5 minutos y bueno muchísimos cambios con una estructura radicalmente distinta a la normal voy a cerrar con un par de ejemplos de cosas que hacemos aprovecho el momento para lanzar una cuña por la tarde tenemos un taller específicamente de participación y trabajo en red donde ahí ya digamos veremos un poco más en detalle algunas metodologías y formas de trabajo que solemos usar para ver un par de ejemplos de trabajos de nosotros como les contaba desde hace 10 años trabajamos en Colombia desde el inicio del año pasado acá en Europa este es uno reciente que es con la Confederación Europea de ONGs con Concord Concord básicamente reúne las plataformas de ONGs nacionales a las redes de ONGs nacionales y digamos por ende termina llegando a las ONGs o sea es como una agremiación de una agremiación de una agremiación entonces lo que pasa este no es que sea el organigrama de ellos es uno que cogí ahí como ejemplo lo que pasa con estas estructuras es que muchas veces dificulta el que a nivel o sea genera un cierto tipo de centralismo que hace difícil que entre plataformas entre organizaciones y entre distintas iniciativas se pueden conectar entonces la pregunta es ¿cómo podemos pasar a esquemas un poco más orgánicos? no puedo entrar mucho en detalle como del tema de esquemas organizacionales orgánicos quienes tengan curiosidad por ejemplo miren el tema de holocracia que es súper súper bonito pero bueno el asunto es cómo podemos pasar a esos esquemas cómo podemos tener metodologías integradas en la organización que faciliten ese tipo de trabajo que nos permitan tanto interiormente estar más interconectados para luego exteriormente también poder estar más interconectados entonces lo que se hizo fue lo que se está haciendo es un trabajo de cómo internamente ellos pueden integrar y tener ciertos esquemas de comunicación y coordinación un poco más transversales interconectados y también hacia las organizaciones y plataformas cómo entre ellos se pueden comunicar un par de ejemplos concretos respecto a esto por ejemplo a la derecha está una experiencia de Extranet que construimos con ellos que es para que dentro de los grupos de trabajo sean las mismas personas y organizaciones quienes compartan y quienes armen eventos intercambien ficheros y digamos te comenten lo que están haciendo de una forma mucho más ágil y puedan integrar nuevas personas a la izquierda una experiencia de crowdsourcing de cómo ellos la discusión que actualmente se está dando que se está dando también en España de cuál debe ser el papel de las ONGs el nuevo rol de las ONGs bajo el contexto actual lo que vimos ahí es bueno cómo abrimos esta discusión a todo el mundo cómo planteamos esa pregunta y cómo son las mismas personas digamos si ustedes bueno no puse la dirección pero si buscan Concorde en internet llegarán a esto quienes quieran participar cómo recogemos ideas de personas y organizaciones de cuál debe ser el rol discuten entre ellas y eso se integra dentro de las discusiones formales que se tienen en la asamblea general en los distintos grupos de trabajo pero cómo todo lo que se trabaja se va abriendo la participación de organizaciones y de personas este es otro proyecto en Colombia en Colombia evidentemente pues seguimos y está la base de Somos Más Operando y este es uno de los proyectos que se llama Colombia en Acción este es con el Departamento de Prosperidad Social que son los que se encargan de toda la implementación de política social en el Estado colombiano y acá la pregunta era cómo entre todas las entidades gubernamentales que trabajan en temas de implementación de política social comparten lo que están haciendo pueden georreferenciarlo pero no sólo eso sino cómo a nivel directivo pueden transmitir y abrir todo lo que están haciendo pueden abrir los diseños de los proyectos que están haciendo a toda la organización para que tengan retroalimentación como primer paso y como segundo paso como incluso los ciudadanos pueden entrar retroalimentar el diseño de proyectos que están haciendo e incluso integrarse como voluntarios en la implementación de algunos de estos proyectos este ejemplo también es súper bonito ganó el premio de excelencia en servicio al ciudadano en el 2011 y bueno es bien interesante entonces bueno esto que sirva como abre bocas a esta tarde a mirar el tema esta tarde va a ser sobre todo el tema de metodologías tipo algunos de ustedes conocerán por ejemplo dinámicas de art of hosting que es como uno en espacios donde hay muchas personas como va a emerger la inteligencia colectiva y que la gente se empiece a hablar y empiece a trabajar entre ellas de una forma mucho más directa y conversacional y como eso se puede conectar también con la tecnología porque no es sólo la tecnología y lo acabamos de ver en la ponencia de ahora la tecnología si mucho será por ahí el 30% de la ecuación el resto realmente son conexiones un poco más íntimas y más integrales y más conversacionales y eso también implica como estar abierto a nuevas formas de concebir el trabajo colectivo bueno muchas gracias 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 Nicolás y ahora vamos a dar a José vamos a dar paso a la experiencia sobre abrir nuevas formas de financiación y tenemos para eso a José Ramil que nos va a hacer una presentación titulada del crowdfunding al crowdsourcing José es especializado en comunicación en marketing y en participación ciudadana consultor en el centro de innovación en tecnología para el desarrollo de la UPM y ha trabajado en varios medios de comunicación organizaciones sociales se han trabajado en fundación haz lo posible y recientemente en la ONG Hongagua y habitualmente es consultor y da talleres de este tipo sobre cómo avanzar estos procesos de transformación e innovación en organizaciones sociales nos va a hablar entonces de cómo conseguir esta implicación encaminada a las nuevas bienes de financiación gracias María vale bueno yo voy a hablar de crowdfunding crowdfunding es una palabra mágica porque lo primero tiene la palabra funding que es una palabra para todas estas organizaciones que están buscando dinero ahora por donde sea pues es algo que atrae con lo cual si tú pones en un taller que vas a hablar de crowdfunding pues sueles tener el éxito garantizado y por otro lado tenemos la palabra crowd que es para mí la palabra clave en todo este tema crowd multitud que es la forma en cómo podemos abrir nuestras organizaciones a otros agentes a otras personas que participen en ellas por eso cada vez estoy hablando menos de crowdfunding he metido del crowdfunding al crowdsourcing y cada vez y yo creo que ya más adelante simplemente intentaré hablar de crowd y luego pues lo podemos traducir como multitud o bueno el crowdfunding es un la mayoría ya conoceréis experiencias conoceréis un poco ya de qué va es financiación colectiva personas que se reúnen que ponen unas pequeñas cantidades de dinero y sobre todo suelen ser muchas personas para llevar a cabo un proyecto o un propósito común y el crowdsourcing es lo mismo pero para mí sería el objetivo el objetivo del crowdfunding que es conseguir que esos proyectos que hemos sometido a un proceso de financiación colectiva lleguen a a ser abiertos participativos y donde la colaboración sea totalmente horizontal y distribuida es un cambio bastante grande sobre todo para las organizaciones de cooperación al desarrollo para las organizaciones sociales pero desde mi punto de vista el crowdfunding se puede definir para mí sería como una herramienta un caballo de Troya incluso para implementar cambios profundos en nuestros proyectos y que se adecúen a una que las propias organizaciones se adecúen a una sociedad que se está moviendo de forma diferente y que muchas veces nuestras propias organizaciones no son capaces de responder a ese tipo de cambios y digo algunas porque ya sí que yo lo que sí que veo en el sector social es que cada vez está habiendo más organizaciones que sí que están apostando por estas vías y están acometiendo cambios bastante interesantes estos son un poco los principios las características de los proyectos de crowdfunding suelen ser proyectos o propósitos tangibles parten de propósitos tangibles para luego llegar a elementos mucho más intangibles tienen un límite en el tiempo la colaboración es fundamental las palabras que he puesto en negrita para mí son las que serían claves como principios que se deben de introducir en las organizaciones para que realmente haya cambios importantes me falta una negrita que para mí también es esencial que es la palabra transparente en todos estos procesos la comunidad frente a la organización es un elemento muy importante en este tipo de proyectos la apertura el retorno social que devolvemos en estos proyectos y eso enlaza muy bien con muchos de estos proyectos la filosofía que adoptan que es la filosofía del procomún seguramente habéis oído hablar ya de esta teoría del procomún que sobre todo se basa en el retorno social que producen estos proyectos que devuelven a la sociedad que vamos a devolver en todo lo que hacemos a las generaciones posteriores y los nuevos entornos estos proyectos se suelen mover en nuevos entornos por eso también es muy importante ver cómo podemos cuando si una organización una ONG decide llevar a cabo campañas de este tipo de crowdfunding es bueno que piense cómo puede si la estructura de la propia organización se adecua a este nuevo tipo de campañas o tiene que empezar a adoptar nuevos equipos u otras fórmulas estos son ejemplos que he recogido de campañas de crowdfunding tenemos como decía siempre proyectos que se suelen basar en cosas tangibles arquitecturas colectivas como fórmulas metodologías para transformación de espacios urbanos los mercados sociales que son algo que cada vez abundan en los proyectos de crowdfunding una moneda social una moneda que sirve casi como una moneda de banco del tiempo de recursos y para hacer red he puesto huerta 3G huerta 3G es un proyecto en el que yo estoy involucrado y que próximamente vamos a lanzar una campaña de crowdfunding que es como hacer huertos accesibles para todo tipo de personas con cualquier tipo de discapacidad y luego ponía un ejemplo que me parece muy bueno que se llama Universidad Saludable que es un proyecto de un emprendedor que se llama Jordi Martí en el que me parece interesante para que sobre todo en las organizaciones de cooperación al desarrollo se consiga empezar a pensar en esa clave Universidad Saludable es un programa que se basa en hacer análisis de sangre a jóvenes a personas jóvenes de una forma sencilla simplemente tienen que coger una gota de sangre ponerla en un papelito enviarla a un laboratorio y le envían gratuitamente los resultados sobre niveles de colesterol niveles de ciertos niveles porque a partir de un estudio que demostraba que si la gente joven empieza a ver sus niveles de sangre de colesterol por ejemplo como están se eliminan un porcentaje de casos de enfermedades cardiovasculares a partir de los 40 años pues en base a ese estudio se lanza esta campaña y esa campaña se 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 enlaza con una donación que realizas a la hora de hacer esto para un programa de materno infantil en Guatemala con lo cual estás lanzando un interés aquí con un interés en otro país que es quizá en los programas de cooperación lo que más nos cuesta como enlazamos el interés o las perspectivas que tenemos en el norte con las necesidades que existen en el sur este esquema y cualquiera que haya estado en algún taller o en alguna intervención mía siempre llevo este esquema encima que si me pueden invitar a hablar de lo que sea que yo siempre voy a siempre utilizo este esquema este esquema lo utiliza una iniciativa europea que se llama Smart CSOs que es a la que os invito a que conozcáis es una iniciativa para ver cómo implementar cambios en las organizaciones en base a los cambios sociales que está habiendo a nivel global y me parece interesante este esquema porque precisamente este tipo de proyectos de crowdfunding están incidiendo en esta parte de abajo en estas semillas de esta nueva economía que están repercutiendo en el sistema económico tratando de transformarlo y también en los valores de nuestra cultura de la cultura en la cultura del consumo en que vivimos son proyectos que son estas semillas de cambio que empiezan a surgir alternativas a un sistema que bueno sabemos claramente que no funciona que muchas veces es difícil de visibilizar en los medios de comunicación no se visibilizan no aparecen pero cada vez son más proyectos con esa nueva filosofía y precisamente el crowdfunding es una gran herramienta para poder llevar a cabo este tipo de proyectos ¿para qué nos sirve a las organizaciones? bueno pues más o menos ya lo he dicho más que una pasarela de financiación es una pasarela hacia el compromiso no estamos hablando sólo de dinero el dinero al principio es más o menos una excusa sí que estamos hablando de sostenibilidad de proyectos sostenibilidad de organizaciones a todos los niveles pero no sólo de dinero de tiempo de espacios de ideas de materiales hablamos más en clave de comunidad de creación de comunidades alrededor de nuestros proyectos más que frente a la comunidad alrededor de la organización la organización en este caso se empieza a concebir más como espacios no como estructuras hablamos de tecnologías que sirven para empoderar a las personas para la participación el prosumer ya no hablamos de consumidores esta palabra seguro que ya os suena a todo el mundo de trabajo en red de transparencia mencionaba antes el tema de la transparencia aquí le añado el adjetivo radical transparencia radical quiere decir que estos proyectos deben ser transparentes de principio a fin es muy importante el proceso tanto como los resultados las tomas de decisiones que se hacen diferentes en el momento que utilizamos este tipo de proyectos de campañas de crowdfunding tenemos que empezar a poder ceder las decisiones a la comunidad que empieza financiando estos proyectos pero que los financia por una razón porque quiere participar en ellos la gente que financia los proyectos a través de programas de crowdfunding normalmente es porque busca algún otro tipo algo más y le tenemos que ofrecer ese algo más también esta palabra sé que también está muy de moda a mí es una palabra que me encanta tanto a nivel personal como de proyecto de vida como a nivel profesional y para todos estos temas que es el tema de la resiliencia el crowdfunding el crowd es una herramienta estupenda para poder salir reforzados tras una crisis como la que estamos viviendo porque nos lleva hacia un nuevo modelo hacia nuevos esquemas hacia otra forma de percibir el mundo y nos obliga por supuesto a revisar nuestros proyectos es una forma de experimentación yo invito sobre todo a utilizar esto en las organizaciones como una forma de experimentar de experimentar tomar proyectos con tomar los proyectos someterlos a este tipo de herramientas y ver que resulta de todo esto ¿no? Bueno un poco yendo cinco minutos yendo un poco más a lo aterrizado existen varios modelos de crowdfunding el primero que es el de las donaciones es el que más se suele utilizar para nuestro sector yo creo que esto debería ser solo un inicio nunca debería ser el fin el modelo basado en el préstamo conocemos proyectos como el de Kiva el de la equidad que en este no me voy a detener sobre todo porque tiene problemas legales bastante grandes en Estados Unidos se acaba de aprobar ahora una legislación la Jobs Act que trata de permitir que la participación en los proyectos pueda ser más igual se habla aquí ya incluso de accionariado en cierta forma basado en la recompensa que es el más generalizado sobre todo en plataformas como Verkami y pongo un último que para mí sería un modelo aparte que es el modelo que implementa goteo que es basado en el procomún y que para mí es el que encaja totalmente con esta filosofía menciono las tendencias que están apareciendo en este tipo de cosas Google ya está se está intentando meter en este esquema a través del móvil de donaciones a través del móvil simplemente lo menciono no es que me parezca lo más interesante pero lo menciono como tendencias que sí que se están produciendo Google la ventaja que tiene es que ya parte de una comunidad ya tiene una comunidad a la que dirigirse estos son datos de crowdfunding este es un estudio que ha hecho un consultor basado en los proyectos así que más éxito han tenido en las diferentes plataformas y aquí lo que me parece relevante sobre todo es los casos de éxito si vemos en lo recaudado el porcentaje de recaudado con respecto a lo solicitado pues vemos ahí los diferentes porcentajes este tipo de datos bueno en el taller luego los mencionaré también por encima pero los podéis encontrar en esta página miguelrodriguezplanas.blogspot.com lo que decía innovación aquí se trata de hablar de innovación centrada en personas en este tipo de proyectos donde la tendencia es en este tipo de proyectos no hablar de donantes de contrapartes de activistas de colaboradores sino que todo se vaya unificando hacia una figura común yo pongo el co el de cooperación el de colaboración el de conocimiento y aquí os hablo este es un ejemplo concreto Greenpeace en Grecia que ha puesto que para mí es un buen modelo de una campaña de crowdfunding que lleva al final donde consigue 600 donantes a partir de una de una iniciativa para demostrar la viabilidad de la agricultura local sostenible y acaba logrando de esos 600 donantes que 140 se conviertan en activistas regulares de la organización esa es una vía una vía a la que puede servir este tipo de herramientas esto es un poco para mí también la clave que queremos conseguir una gran multitud no implicada o un reducto mucho más implicado lo ideal sería una gran multitud y además con profundidad pero eso suele ser difícil de conseguir ya para acabar vuelvo a lo de antes para introducirse en estas herramientas vamos a tener que transformar nuestros proyectos tenemos que estar un poco dispuestos a asumir nuevos valores nuevas filosofías dentro de nuestros proyectos y sobre todo crear una nueva narrativa cómo vamos a contar todo esto y sobre todo en esto es importante se acabó el tiempo en esto es importante que quien cuente nuestro proyecto no seamos nosotros que si no quienes participan en nuestros proyectos quienes lo financian y bueno finalizo un poco con esta cita que encontré el otro día que la tuiteaba ayer y que me parece muy adecuada para este tipo de nuevos principios y nada más muchas gracias gracias José ahora para hablar sobre las nuevas formas de rendición de cuentas tenemos a Pam Barlet ahora sí de Accesinfo sí Pam es investigadora y coordinadora de campañas en Accesinfo Europa bueno es licenciada en política y sociología y tiene un posgrado por la Complutense en desigualdad cooperación y desarrollo en Accesinfo se encargan de promover la transparencia en la Unión Europea a través de investigación y de redes y bueno para hablar sobre las nuevas formas de rendición de cuentas que es un deber que tenemos las organizaciones sociales de cara a nuestras bases pero cómo hacerlo un poco más adaptada a las necesidades de quien consulta esa información nos va a hablar de conceptos como la visualización de datos o el storytelling Hola ¿qué tal? me pongo aquí porque os quería enseñar unos sitios web de forma muy práctica en vivo no sé si me va a salir bien el experimento pero lo voy a intentar a ver si puedo hacer todo con las dos manos bueno ya me han introducido bueno os explico un poquito qué es Accesinfo Europe es una ONG de derechos humanos que trabaja para proteger y promover el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos trabajamos a nivel internacional haciendo por ejemplo análisis de todas las leyes de transparencia del mundo y comparándolos para hacer un ranking y ver cuáles son mejores y cuáles son peores también trabajamos a nivel europeo por ejemplo en los países del Consejo de Europa que son 47 Estados miembros incluyendo Rusia Azerbaiyán y todo lo demás sobre todo trabajamos a nivel de las instituciones de la Unión Europea mejorando bueno intentando mejorar su transparencia para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre el proceso de toma de decisiones en Bruselas ese sobre todo es mi trabajo entonces muchos de los ejemplos que os voy a enseñar hoy son a nivel de la Unión Europea también trabajamos obviamente a nivel nacional tenemos por ejemplo campañas para una mayor transparencia en Francia en Italia y también aquí en España donde estamos liderando la campaña por una ley de transparencia junto con la coalición ProAcceso y la ley por cierto es muy mala pero bueno ahí estamos intentando presionar para que se mejore un poco y para que haya una transparencia real también hemos trabajado a nivel regional por ejemplo aconsejando a los gobiernos de Navarra y del País Vasco acerca de sus leyes de transparencia autonómicas por ejemplo y bueno pues nada ¿por qué trabajamos en la transparencia? pues porque creemos que la información y el derecho de acceso a la información es imprescindible para que los ciudadanos puedan participar en el proceso de toma de decisiones para que puedan exigir una rendición de cuentas por parte de sus gobernantes y para que podamos identificar y detectar abusos o cualquier problema en cuanto a la protección de derechos humanos por ejemplo porque sabemos que cuando no hay transparencia pues hay mucha más impunidad y entonces como he dicho antes pues eso trabajo yo más que nada a nivel de la Unión Europea y por eso también mis ejemplos son pues a ese nivel pero creo también no solo porque es mi trabajo que es muy importante enfocarnos y no olvidarnos de las decisiones que se están tomando en Bruselas porque en realidad nos estamos enfrentando por decirlo así al primer estado como supranacional del mundo es una organización es un organismo que es capaz de tomar decisiones que nos afectan de manera cotidiana a más de 500 millones de ciudadanos en 27 bueno pronto serán 28 países de Europa tiene su propia personalidad jurídica toma decisiones también que tienen un alcance global es decir puede hacer tratados de libre comercio con otros países como pueden ser Estados Unidos México Chile Colombia lo que tú quieras además nos aplica sanciones a los estados miembros cuando no cumplen con las leyes europeas y sus competencias son enormes la Unión Europea en Bruselas se toman decisiones sobre los medicamentos que se pueden comercializar aquí sobre la comida que se puede importar sobre lo que se puede sembrar ellos deciden si podemos tener transgénicos o no en el suelo europeo entonces vamos a ver si conseguimos una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas por parte también de la Unión Europea además de nuestros gobiernos claro bueno me lanzo con el primer ejemplo voy a ver si funciona el link no no funciona el link así que voy a ir directamente ya sabía yo que el experimento estas cosas hay que ensayarlas vale entonces os presento askvu.org creo que se ve en grande askvu.org es un sitio web que lanzamos Access Info hace dos años ya el 28 de septiembre que es el Día Internacional de Derecho a Saber que lo celebramos pues para concienciar que todos tenemos derecho a la transparencia este sitio web está basado en un software de código abierto que puede ser utilizado libremente por cualquier organización y de hecho hay muchos sitios web de este tipo ya disponibles en muchos países en España ya tenemos uno os lo enseñaré en un momento pero también hay en Alemania por ejemplo en Chile en Brasil en muchos sitios del mundo claro al ser un software pues de código abierto pues es utilizable por cualquier persona reutilizable y claro se puede adaptar según las leyes de transparencia de cada país y entonces básicamente sirve para que los ciudadanos puedan hacer solicitudes de acceso a la información a todos los organismos de la Unión Europea esto funciona con una base de datos con los datos de contactos de cada institución oficina organismo cuerpo todo lo que tenga la Unión Europea que son muchísimos organismos para que cualquier ciudadano pueda simplemente meter se hace a través de un correo entonces básicamente el usuario tiene que meter su dirección de correo y poco más tiene que confirmar que ese sea su correo y lo que hace es a través de este sitio web escribe su petición eso se manda directamente por correo a la institución pero a la vez se publica de forma inmediata en el sitio web entonces todos los demás ciudadanos pueden ver lo que están preguntando todos los demás ciudadanos eso para empezar luego las instituciones europeas tienen que cumplir con la ley de transparencia europea que de hecho es una ley de acceso a documentos en la Unión Europea todos los ciudadanos tenemos un derecho fundamental de acceder a los documentos de la Unión Europea y entonces cuando presentamos una solicitud estas instituciones tienen la obligación de contestarnos dentro de 15 días laborables y en teoría nos tendrían que dar la información y si no nos la quieren dar tienen que dar unas razones muy específicas y muy concretas como puede ser por ejemplo la protección de datos o la protección de intereses comerciales como la propiedad intelectual puede ser por ejemplo la protección de la política monetaria la protección de la seguridad pública por ejemplo pero son pocas excepciones y están recogidas dentro de la ley dentro de la ley entonces si te están dando una excusa que no está en la ley no lo podemos aceptar entonces ¿qué pasa cuando la institución nos contesta? pues es otra vez un correo porque el sistema genera un correo electrónico único para cada solicitud y entonces cuando ellos contestan aparece inmediatamente en la página web entonces también podemos ver a tiempo real las contestaciones y las respuestas que nos están llegando desde las instituciones esto para los ciudadanos es interesante porque podemos primero ver lo que están preguntando los demás ciudadanos pero también podemos observar cómo nos están respondiendo las instituciones se están tomando en serio nuestros derechos están argumentando bien sus rechazos si no cómo pueden mejorar entonces para las ONGs también es muy importante porque Access Info por ejemplo todos los años lanza un informe diciendo mira este año la Comisión Europea ha respondido al 70% pero al 20% no ha hecho ni caso entonces tendrá que mejorar en este y este aspecto entonces también se utiliza para hacer campañas también se puede utilizar para denunciar la falta de transparencia en temas que consideramos que tiene que haber más transparencia y entonces me voy a pasar ahora a la versión española que se llama tuderechoasaber.es porque esta versión utiliza un software que está un poco más actualizado que el de ASDEU ASDEU lo vamos a actualizar para que quede como esto porque también queremos aprovechar para que las ONGs y los ciudadanos puedan hacer campañas y puedan denunciar la falta de transparencia acerca de un proceso de toma de decisiones importante como por ejemplo Eurovegas a través de tu derecho a saber hemos hecho solicitudes no se ha contestado ninguno hemos ido al defensor del pueblo y el defensor del pueblo se ha pronunciado de forma muy crítica sobre la falta de transparencia entonces aquí puedes ver pues ejemplos de la gente puede ver las preguntas que se están haciendo y si hay interés en esa pregunta pues pinchas en yo también quiero saber y entonces se van enviando más solicitudes y las instituciones se van enterando hoy que son 169 personas a las que tengo que contestar sobre esta pregunta y cuando ellos contestan pues os llega un correo a todos además de publicarse obviamente de forma proactiva en el sitio web vale os quería enseñar también otros ejemplos de webs por ejemplo el de VoteWatch que es a nivel europeo me voy a olvidar ya de mi presentación PowerPoint porque eran todos links vale VoteWatch lo que hace es coger información que ya es pública que ya se puede encontrar en los sitios webs del Parlamento Europeo por ejemplo o del Consejo Europeo pero que se encuentra en muchas páginas distintas o que es muy difícil de visualizar es muy difícil de comprender entonces ellos lo meten todo en esta página en la cual puedes ver por ejemplo cómo están votando aquí tengo un parlamentario europeo cómo votan los parlamentarios europeos en cada decisión aquí tienes todas las decisiones y todos los votos puedes ver si ha votado en favor o en contra y también puedes ver si está siguiendo la línea de su partido o si se está desviando o sea que puedes deducir un poco la independencia de cada candidato también te cuenta un poco información sobre el Consejo y las posiciones que están tomando los Estados miembros pero ojo el Consejo es mucho más opaco que el Parlamento Europeo es normal porque el Parlamento Europeo es la única institución a la que elegimos directamente el Consejo pues no entonces con esto pues permite a los ciudadanos poder saber y poder acercarse un poco más a lo que están haciendo las instituciones lo que están haciendo los miembros del Parlamento Europeo y ya les podemos decir oye o sea nos podemos poner en contacto con ellos y exigirles ya pues que cumplan con sus promesas electorales o sea podemos involucrarnos más tenemos la información más disponible y obviamente tenemos más posibilidades de exigir una rendición de cuentas real rápidamente porque ya solo deciros que ahora mismo hay una campaña de crowdfunding de financiación en goteo.org que es para una página web que se llama ¿Qué hacen los diputados? entonces va supongo que a lo mejor mejoran esto y todo porque de eso se trata de ir mejorando y presentando las cosas de forma mejor pero la idea es que en España tendremos algo muy parecido muy pronto sobre todo si lo financiáis yo no tengo interés no es mi organización entonces os enseño uno que me gusta bastante a nivel de rendición de cuentas creo que es importante este se llama lobbyplag.eu ¿vale? surge de un grupo de activistas de protección de datos alemanes y es un trabajo colaborativo es un trabajo que se ha hecho a través del crowdsourcing no del crowdfunding sino con el trabajo de muchas personas distintas y básicamente esta gente como son activistas de la protección de datos se dieron cuenta de que en la Unión Europea se está debatiendo ahora un reglamento general de protección de datos ellos obviamente quieren asegurarse de que el reglamento nos proteja a nosotros y no responde no responda a ciertos intereses privados y entonces surgió que que un chico de ¿cómo se llama? The People versus Facebook o algo así Max versus Facebook no me acuerdo se dio cuenta de que un parlamentario europeo había propuesto unas enmiendas a este reglamento que era exactamente igual a las enmiendas que habían propuesto Facebook entonces pensó ¿esto estará pasando en más ocasiones? y efectivamente sí lo que pasó es que se juntaron con el ponente del reglamento que es un verde una persona muy abierta y él publicó todos los documentos que había recibido de todos los grupos de presión desde empresas privadas como Facebook eBay yo que sé Google hasta ONGs como Bits of Freedom o lo que tú quieras hasta asociaciones de consumidores todos los grupos de interés y cada uno había escrito pues sus enmiendas particulares ¿no? habían propuesto sus enmiendas y entonces este sitio web lo que ha hecho la gente es comparar las enmiendas que han presentado los parlamentarios europeos con las enmiendas que habían propuesto los grupos de presión y entonces puedes ir viendo por ejemplo no es tan intuitivo pero bueno te dice exactamente dónde está la enmienda de qué comité viene de qué parlamentario de qué país es ese parlamentario y de qué partido viene y de dónde ha sacado su inspiración o sea quién es el lobbyista en este caso es Bits of Freedom que es una ONG pero por ejemplo si bajamos yo que sé a un eurodiputado español podemos ver aquí a lo mejor comparar lo que él ha escrito con lo que Amazon ha propuesto y entonces aquí ves que la propuesta era decir pues aunque aunque una persona dé el consentimiento si ellos están en una posición inferior a nivel de control o de poder que el empresario o que el proveedor no se puede constituir no se puede considerar un consentimiento verdad ¿por qué? pues porque hay una relación desigual de poder pues ¿qué han hecho? borrarlo claro entonces esto me gusta porque creo que es lo más cercano o nos vamos aproximando ya a una rendición de cuentas de verdad ¿sabes? en la que sí que podemos ver los enlaces o los links directos entre lo que se está proponiendo o sea se pueden ver cómo funciona el poder cómo funciona la influencia y creo que eso es algo muy importante y que deberíamos intentar seguir con esto lo que pasa que esto es solo sobre un reglamento entonces claro hay mucho trabajo más que hacer y os quería enseñar uno más pero creo que ya tengo que acabar solo deciros que obviamente la rendición de cuentas a ver si lo voy a encontrar rápido que la rendición de cuentas obviamente no se trata solo de de gobiernos ahí que también es hora de exigir o sea cuando hablamos de rendición de cuentas estamos hablando de responsabilidad del poder entonces todos sabemos que el poder no es solo político sino hay poderes económicos muy importantes entonces nosotros como consumidores también tenemos otro tipo de poder no somos solo ciudadanos entonces si estamos hablando de rendición de cuentas pues también podemos empezar a mirar las grandes empresas y sobre todo las grandes empresas que tienen un gran impacto sobre la cadena alimentaria o alimenticia y entonces claro esto es una campaña por Intermonoxfam supongo que la conocéis si no os animo a visitar la página web pero básicamente lo que te permite han hecho un análisis de las 10 empresas más grandes del sector alimentario puedes escoger yo que sé venga vamos a KitKat y ellos han hecho un análisis bueno no van tan mal los de Nestlé han hecho un análisis de sus políticas utilizando 7 criterios pues su uso de la tierra su respeto a las mujeres a los trabajadores a los agricultores si tienen políticas efectivas contra el cambio climático si son transparentes si tienen una buena gestión del agua y con esto pues han hecho como un ranking y la idea es que a partir de esto pues los consumidores ya empecemos a exigirles más responsabilidad a nuestras empresas también y con eso lo dejo muchas gracias gracias Pam perdonad que sea tan estricta con los tiempos pero bueno íbamos un poco con retraso y lo interesante también en estos espacios es poder escuchar lo que la multitud tiene que decir y que aportar así que si os parece vamos a alargar un poquito hasta la hora del café lo teníamos prevista empezar a bueno terminar ahí cuarto vamos si os parece a terminar ahí media y así tenemos 15 o 20 minutitos para para escucharos a vosotros y bueno que también os invito os invito que podáis subir aquí a la mesa otra vez porque así podemos ya dialogar con las personas del público entonces ahora es el momento de hacer vuestros comentarios preguntas sugerencias propuestas a los cuatro panelistas podéis pasar y sentaros alguna pregunta inicial porque si no retomamos las las ponencias donde las habíamos dejado hola bueno lo primero felicitaros nos han gustado mucho las ponencias nosotros estamos lanzando una una plataforma digital basada en es una está entre el crowdfunding y el crowdsourcing venimos de la industria del marketing llevamos muchos años trabajando en marketing entonces hemos visto una manera de de unir a las marcas de alimentación como esas que estás enseñando y hacer un crowdfunding para ONGs infantiles de tal manera que el usuario participa y la marca dona dinero gracias a esa participación del usuario eso explicaba así muy es un tema digamos que la marca se beneficia del impacto social que da y el usuario solo tiene que participar y hay una donación monetaria a un proyecto tangible quería preguntarte si conoces algún modelo parecido y si te parece una buena idea para emprender ahora mismo a José que es el que más ha hablado de esto gracias conozco no sé si es exactamente igual cuando me imagino cuando mencionas la participación del usuario es financiación vamos que pone dinero interactivo y cómo participa el usuario no conozco experiencias de ese tipo parecidas y que me parecen muy interesantes como un motor de innovación sobre todo en territorios incluso en territorios geográficos son acuerdos entre plataformas y entidades instituciones por ejemplo goteo lo está experimentando bastante no sé si está aquí María de goteo antes estaba preguntando por ella porque como los menciono bastante lo está experimentando con la Universidad de Andalucía la Universidad de Andalucía lo que hace es compromete un dinero para que por cada donación que se realice para un determinado proyecto la Universidad respalda con ese mismo dinero entonces ahí lo que se consigue es como motor de innovación que surgen proyectos sociales de la sociedad desde abajo y la Universidad que hasta ahora siempre ha sido un reducto bastante cerrado pues se abre a esos proyectos financiándolos en primer término porque se trata de un proyecto de crowdfunding pero luego abriéndolos a la participación pensemos en los recursos que tiene la Universidad encerrados y que pueden y todo lo que puede todos esos recursos ese conocimiento que tienen como pueden ayudar a esos proyectos no solo económicamente sino a nivel de conocimiento de experimentación de lo que sea a mí quizás de las iniciativas que más me interesan porque son proyectos que son un motor para innovar en este caso en Andalucía o en cualquier territorio bueno gracias a todos me han encantado los cuatro ponentes pero yo creo que sí además tengo que decir que si Jaume abre un club de fans yo me apunto soy el primero porque los diez los diez puntos que ha comentado pues la verdad es que me han parecido bastante acertados desde mi punto de vista que llevo tres, cuatro años intentando también pues un poco ayudar a las organizaciones a implementar las tecnologías entonces yo creo que no lo habría dicho mejor gracias a los cuatro también ah bueno incidir en el punto diez sí que me parece que el punto diez creo que es la conclusión que tenemos que pensar como sector y dar apoyo como sector desde esa pequeña generosidad que luego a medio y largo plazo tendrá también sus bueno sus beneficios para todas las organizaciones por igual para también reducir esa diferencia entre organizaciones grandes organizaciones pequeñas por alusiones gracias ¿tienes un café? ¿no les ha interesado nada? ah mira hola primero enhorabuena a los cuatro no voy a hacer club de fan de nadie yo soy Vanessa ahora no estoy trabajando directamente en ninguna organización pero llevo veinte años como voluntaria donante trabajadora del sector y bueno y ya yendo a unas cuantas ponencias en los últimos meses donde hablamos de transparencia y de en qué hemos fallado las ONGs para conectar con las con las voluntarias con las colaboradoras que teníamos ganas de hacer más cosas y que no hemos conseguido hacerlo y que en este país por suerte el 15M nos ha dado la oportunidad de poder trabajar de forma más directa digamos con la gente y de desarrollar ideas acabamos en mi distrito de montar una marcha de siete barrios donde hemos hecho una manifestación frente a la Juta Municipal donde hemos conseguido que fueran tres mil personas que para nosotros fue como un gran logro hemos utilizado mucho las nuevas tecnologías pero hemos trabajado mucho mucho lo local y el contacto directo y que nos viesen la cara y que nos conocieran entonces cuando Nicolás hablaba de conectar lo global con lo local y demás no sé qué más ideas podríais darnos porque a pesar de todo seguimos sin conectar con la gente seamos el 15M las organizaciones y demás entonces yo tengo miedo de que de repente veamos en las nuevas tecnologías como la la panacea a todo y que volvamos a cometer el mismo error que antes que al final no conectamos con la gente no conectamos porque estamos en las redes y mucha gente piensa me gusta y retuitea y demás pero al final no estamos trabajando en el terreno entonces a lo mejor el crosshousing es una de las vías no sé si queréis un poco intentar aportar algunos elementos más gracias yo diría que ese es precisamente el desafío que hay ahora y no solo acá sino en todas partes cuando uno ve la gente a Egipto luego de lo que pasó en Egipto ellos dicen como ay Dios mío pero que fue lo que hicimos en últimas y en que terminó todo esto en manos de la junta militar igual cuando uno mira como estas experiencias digamos que está esa sensación pero al mismo tiempo y es interesante cuando uno mira como los panfletos de los movimientos cada vez más las partes propositivas de conexión con lo local toman mucho más espacio y eso es algo que hasta ahora está surgiendo y hasta ahora se está interconectando entonces creo que estamos en una fase de experimentación muy interesante donde pues genial que estés también también en eso y donde también están surgiendo y circulando muchas metodologías de cómo abordarlo estas por ejemplo de Art of Hosting o de liderazgo participativo ahí hay varias herramientas muy interesantes y sencillas café del mundo café proacción creo que esta tarde hay uno de los espacios también va a estar como con esa metodología que también conectan más como que herramientas tenemos para cosas tan sencillas como cuando tenemos un encuentro así encontrarnos a los ojos y construir sobre eso me acuerdo hace un par de años que hicieron por ejemplo con esa metodología de café del mundo que son de grupitos pequeños de círculos de cinco personas trabajando temas se hizo uno en la franja de Gaza creo que fue con unas 40 mil personas más o menos donde entre personas de Israel y Palestina se sentaban a decir bueno cómo podemos convivir en paz una metodología súper sencilla súper súper sencilla pero que conectaba con lo más personal y también permitía escalar y también permitía que la gente digamos pudiera seguirlo y pudiera conectarse y enterarse lo que estaba pasando allá y eso sirve a inspiración a otras partes donde están también haciendo lo mismo entonces ahí se generan todo tipo de interconexiones interesantes que hasta ahora siento como sociedad nos estamos despertando y encontrándolas entonces siento que es un momento sobre todo de experimentación Hola muy buenas veo siempre vuestro programa me gusta mucho yo quería ver si José podría explicarnos un poco más bueno a mí que no me he enterado muy bien del concepto de resiliencia porque no lo pillo hay algún psicólogo en la sala mira está Elena que Elena además sabe mucho de ese tema a mí el tema de la resiliencia me parece básicamente es que cómo puedes darle la vuelta a una situación a priori negativa y puede ser negativa simplemente por la perspectiva con la que la ves y como puedes no me gusta utilizar tanto lo de sacar partido porque de eso se está hablando mucho cómo vamos a sacar partido a la crisis y luego es muy fácil luego que todo esto caiga en demagogia cuando hablamos de ese tipo de sacar partido o igual que el tema de los emprendedores yo cada vez con el lenguaje tengo bastante cuidado aunque intento tampoco que los enemigos no se apropien de ese lenguaje la resiliencia para mí es eso es como de una situación a priori negativa cómo la puedes cambiar la perspectiva cómo la ves y cómo puedes interiorizarla y sacar y sacar lo positivo de ello es básicamente Elena ¿puedes aportar algo más? y bueno y esto cuando hablaba de crowdfunding y de crowdsourcing es precisamente por eso porque son herramientas que te sirven para cambiar esa perspectiva cambiar esa rueda en la que estamos viviendo que parece de la que no podemos salir pues como estas herramientas te pueden impulsar hacia otro lado Jaume en el decálogo mencionabas la necesidad de que en toda organización hubiera un geek alguien que supiera tecnología en el caso de las organizaciones en las que no exista ese perfil ¿por dónde empezar? ¿no? en un terreno tan amplio que es lo primero que hay que empezar a estudiar y ¿dónde podemos acceder a ese tipo de material? pues lo primero que hay que estudiar es quién es ese que es el geek y que todavía no tenemos o sea a ver todos podemos hacer mucho esfuerzo y yo creo que es necesario hacerlo y vale la pena hacerlo hasta cierto nivel para conocer de algo que de entrada no nos es propio las organizaciones sociales están llenas de profesionales de mil disciplinas distintas que no son específicamente tecnólogos por supuesto y que pueden llegar a conocer de tecnología hasta un cierto nivel pero que tampoco tienen que pasarse su vida en eso por supuesto por lo tanto hay que incorporar ese conocimiento en figura humana yo lo que decía es si no podemos contratar ni a tiempo parcial ni a tiempo completo hay que buscar alternativas desde el voluntariado desde los órganos de gobierno de hecho yo he conocido organizaciones sociales que no tienen ni mucho menos algo llamado yo que sé director de sistemas o tecnología o llámalo como quieras pero que sí que tienen figuras por ejemplo en sus órganos de gobierno donde hay personas que tienen un conocimiento importante de eso y que en ese sentido pueden actuar como una digamos muleta o como un apoyo relevante para la dirección de las organizaciones y que digamos dirección al final pues tiene que tener la capacidad de tomar decisiones o de digamos de fijar orientaciones pero en base a conocimiento digamos es lo que decía antes que proceda de nuestro lado de la mesa entonces a ver digamos tecnólogos en la sociedad personas que sepan de tecnología en la sociedad hay montones entonces es cuestión de buscar a alguien que por una u otra vía pues nos puede echar una mano en ese sentido si no la tenemos cerca porque a ver podemos tener mucho voluntarismo y muchas ganas de mira es igual como no tenemos la figura o alguien que pues vamos a esforzarnos nosotros por saber más eso está bien porque digamos te va fortaleciendo pero hombre la diferencia entre alguien que se ha pasado media vida estudiando trabajando en esas cosas y alguien que va en el tiempo que le queda de el resto incorporando cosas yo creo que es relevante es como si me meto a hacer de psicólogo vaya o de cualquier otra cosa bueno pues sí amateur puedo hacer lo que quiera pero que realmente acabe aportando valor hombre pues para eso hay la gente que ha estudiado yo creo que eso es importante por una vía o por la otra yo no digo contratar ni nada de eso me da tiempo hacer una pregunta corta bueno enhorabuena por las ponencias que me han encantado me parece que han estado genial y tenía una pregunta concreta que que me parece importante me he quedado pensando mucho en la imagen esta de que las organizaciones cómo conseguir que cambien de castillos así bien organizados con su organigrama a esponjas que dejan fluir toman lo necesario y ofrecen soporte cómo se consigue mucho más impacto porque de de ciento no sé cuánto parques a seis mil pero cómo convencemos a las organizaciones para que dejen de ser castillos y dejen fluir y no estén tan empeñadas en su logo en el denotivo para mí y yo gestiono y que yo aparezca porque me parece realmente que todas las ONGs y organizaciones estamos hablando de cambio de adaptarnos pero no estamos como tan dispuestas a soltar el que bueno sí fluir y tal adaptarnos a los cambios pero dame los donativos que yo voy a hacer una buena gestión seré muy transparente y yo creo que lo que estabas proponiendo era algo muy distinto y realmente bastante transformador entonces me gustaría saber cómo les convencemos a las organizaciones para cambiar de forma yo creo que el cambio viene de las personas digamos ahí está la base y la base también en cómo se entiende el liderazgo por ejemplo de un liderazgo tradicional que es más basado en rol y responsabilidad tipo organigrama a un liderazgo más participativo como una persona digamos siente que su rol es más de soporte que de comando y control y eso es algo que es siento que o sea que pasa por algo muy muy individual ahí está un reto gigante por otra parte yo siento que estos esquemas vienen como permeándolo todo este tipo de esquemas se esparcen como virus en cierto sentido y creo que hay que concebirlos como virus también porque cada vez más se ven este tipo de dinámicas incluso algo interesante es que incluso creo que en empresas privadas es donde más se ven este tipo de esquemas hace ya un año Twitter por ejemplo escogió como modelo organizacional el modelo de holocracia el modelo de holocracia es el que usan muchas secualdeas como forma organizativa de cómo digamos de cómo dejar fluir las responsabilidades y cómo dejar fluir el trabajo en grupos un poco más no sé cómo ponerles como tribales o grupos un poco más personales donde todo el mundo está al frente y todo el mundo toma responsabilidad y todo el mundo tiene como un papel de soporte hacia los otros igual que Twitter hace poco hubo bueno hace como un mes una conferencia específica sobre eso de cómo las empresas están implantando estos modelos y estos modelos por lo general pasan por temas también de transformación personal entonces yo soy muy optimista al respecto siento que se va esparciendo como virus y hay que concebirlo como virus entonces hay metodologías y hay como distintas herramientas pero más allá de eso es como tener el concepto uno ver eso qué significa para uno y cómo puede contagiar a otros y que poquito a poquito se vaya esparciendo en estos ejemplos y por ejemplo cuando nosotros trabajamos con organizaciones muchas veces las organizaciones dicen como sí social media entonces no queremos millones de fans y queremos no sé qué e internamente eso no digamos como que no cuaja o sea digamos hay muchos que dicen no pues contratemos a dos expertos de social media y que ellos sean como los que se encargan de hablar con la comunidad y así no funciona el tema es que internamente tienen que haber unos cambios para que externamente se den estos cambios y es un proceso pero siempre siempre igual que en todos los niveles creo que arranca por la concepción interna solo decir una cosa voy a citar a Jaume cuando en su exposición comentaba lo importante de documentar a mí me consta que hay organizaciones que están haciendo procesos de cambio bastante interesantes y lo que digo es que lo importante es en estos casos documentarlos y mostrarlos creo que hay organizaciones que han vivido procesos en algunos momentos duros y en otros momentos simplemente de poner el organigrama patas arriba yo creo que el organigrama si conseguimos en la mayoría de las organizaciones coger el organigrama y ponerlo patas arriba pues yo creo que sería ya un gran paso son cambios así bastante fuertes pero creo que pueden ir por ahí los tiros Pues vamos a cerrar aquí la mesa de ponencias y José Nico Bam Jaume muchas gracias por esta introducción a a los cuatro ejes temáticos que vamos a poder profundizar durante el resto de la jornada en los talleres y en el café que vamos a tener ahora voy a dejar que Valentín os cuente un poco la logística de cómo seguimos me cuelo antes de los aplausos solamente comentaros tres cuestiones logísticas importantes una de ellas es que no lo ponía en el programa que os hemos dado pero ahora vamos a tener un ratito de café unos 15 minutos porque nos estamos comiendo un poquito del tiempo así que hay que bajar hasta la cantina que es justamente en este edificio abajo del todo me estoy liando efectivamente allí y luego pasaremos al intercambio de experiencias que hay tres hay una que va a ser aquí la de TIC para la emisión y las otras dos que son en el otro edificio de enfrente están allí distribuidas tienes que bajar a la planta que hay de abajo de todas formas hay señales que lo indican esa es una de las cuestiones la otra es que por si a alguien no le quedaba claro por la tarde vamos a tener dos tandas iguales de talleres es decir va a haber solamente tres temáticas que se tratan en taller cada temática se va a tratar dos veces de forma que se puede asistir a dos de las tres y lo último es que enfrente de la mesa de inscripciones tenemos un papel continuo en el que está abierto lo hemos llamado panel de enredos para que podamos enredarnos unas y otras sobre iniciativas que queramos proponer o que puedan surgir durante la jornada de hoy queríamos haber dado un momentito a tres de las personas de tres iniciativas que ya están planteadas allí yo voy a contaros muy esquemáticamente en qué consisten una de ellas es FaceCop que es una red social creada precisamente para intercambio en temas de cooperación y las organizaciones que lo pusieron en marcha están en un proceso de reflexión sobre qué hacer con la plataforma e invitan a quien quiera a participar en esa reflexión entonces quien esté interesado que se apunte allí otra iniciativa es MovilizaTIC que lo que se pretende es crear un espacio de encuentro reflexión acción sobre el uso de las TIC para la movilización social y la idea es quien esté interesada en este tema pues se apunta y será convocado y la otra es The Update Co que es una experiencia que ha tenido lugar hace un par de meses de un laboratorio para idear aplicaciones para móviles inteligentes con fin social que se desarrolló como os digo hace un par de meses de la cual serían cuatro ideas de aplicaciones que ojalá se lleven a la realidad y que va a tener una siguiente edición en el otoño de este año entonces quien esté interesado en estar un poco al tanto de cara a la convocatoria del otoño pues está ahí también hay otra que me está haciendo aquí señales José que casi la puedes contar tú de forma esquemática en diez palabras ¿sí? y de ahí pasamos a lo del café Bueno se trata de crear un grupo de trabajo que nos reunamos hablamos hablemos a lo largo de este año para crear un mapa de recursos compartidos o sea digitales para poder estandarizar recursos de tal manera que aquí un tiempo tengamos portales y buscadores que sirvan tanto a los usuarios como a los técnicos para encontrar aquellos recursos cuando se necesita derivar a gente entonces es muy sencillito es muy facilito ya hay entidades que lo están haciendo ya PN de Madrid con el tema de los recursos de alojamiento también hay una red por ahí para el tema de discriminación que también hay unos estándares y bueno pues el que se atreva quiera participar en todo esto pues adelante también está ahí en el panel Gracias ese panel también está abierto a que cualquier persona que quiera plantear una idea o una necesidad busco alguien u organización que me apoye en tal o ofrezco tal o cual apoyo también que lo ponga allí de forma abierta así que simplemente que nos demos un poquito de prisa con el café Gracias 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 Bueno Bueno vamos empezando Bueno vamos empezando si os parece Bueno la idea de este taller de intercambio de experiencias y voy a ir muy rápido porque tenemos hasta las dos y cuarto es decir ya no son 75 minutos es decir ya no son 75 minutos sino como imaginábamos iba a ser de tiempo real una hora con lo cual ya me voy a saltar yo cuatro de los cinco minutos que tenía previstos para introducir para entrar directamente a hacerlo siempre importante cuando hablemos pedamos el micrófono porque lo están grabando todo y están metiendo todo por streaming con lo cual siempre que hablemos cualquiera de nosotros siempre hacerlo aunque la idea es hacerlo así para que nos entendamos hacerlo a través del micrófono Bueno y la idea de este taller de experiencias es que sea un taller muy horizontal es decir el taller no se llama por casualidad TICS para la misión y no se llama al revés no es la misión al servicio de las TICS es decir por tanto es decir la idea es ver cómo las tecnologías lo que hemos aplicado los procedimientos que hemos aplicado cómo han servido para resolver problemas para fidelizar o implicar a las personas de nuestra entidad con nuestra misión o nuestra causa que como ya empezamos a ver en la parte anterior nos sigue preocupando y bien que nos sigue preocupando porque yo creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en el sector el compromiso con la causa por encima del compromiso con la marca bueno pues entonces vamos a hablar de cómo con estas tecnologías hemos conseguido resolver problemas qué dificultades hemos tenido en nuestra organización para llevarlos a cabo qué problemas hemos solucionado si se pueden aplicar a otras entidades es decir por lo tanto lo que le hemos pedido a las diferentes personas que van a hablar es que sea muy empática la presentación es decir pensando en cómo os puede servir por lo tanto la herramienta tecnológica que es nuestro hijo nos va a contar lo guapo que es lo bien crecido que está lo bien alimentado pero no nos interesa saber si ayer cenó un boquedillo de chorizo o de jamón de jabugo no me interesa que el niño se vea y cómo puede servirnos para el nuestro con lo cual las presentaciones van a ser de 5 a 10 minutos como mucho y ya iré siendo procurando ser un tanto con educación para hacerlo pero sobre todo para que sirva para que después o bien presentéis vuestras iniciativas o bien preguntéis alguna pregunta para enfocada saber cómo nos puede servir en cada una de nuestras entidades está llevando aquí notas y llevando a parte de lo que está llevando en redes sociales en los twitter lo que hagáis en todo en redes anotando observaciones pero yo os pediría que hagamos también un poco de crowdsourcing en este como nos aprendimos antes es decir que si alguien o algunas personas pueden tomar alguna nota y después pasarnos a la organización porque vamos a tomar notas dispersas cada uno y tal entonces si después nos las podéis enviar o colgarlas en el evento en facebook o mandarnos por twitter o mandarlo directamente a los organizadores os lo agradezco con lo cual me evito más presentaciones entonces para entrar directamente al gramo el primero en hablar puede ser Valentín Villarroel que bueno viene de Don Agua y nos habla también de distintas herramientas bueno yo no o sea a pesar de ser el primero no voy a seguir exactamente el guión que eso se ha comentado porque nos parecía más interesante presentar algunas claves de lo que pensamos de Don Agua que es la forma en la que tiene que afrontarse la incorporación de las TIC en las intervenciones en las que trabajamos y previamente dar un repaso muy rápido que nos pueda quizás en algún caso dar alguna pista de las cosas que se están haciendo y que quizás podrían sernos útiles en nuestras organizaciones nosotros trabajamos en cooperación para el desarrollo entonces voy a poner ejemplos que están centrados en cooperación pero yo creo que prácticamente todos son también perfectamente adaptables digamos a acción social aquí en España ejemplos de usos de tecnologías lo primero pensar que siguen siendo TICs tecnologías antiguas entre comillas como la radio o la televisión la radiodifusión que se han estado utilizando y de hecho se siguen utilizando para formación promoción etcétera como puede ser promoción para la salud en el caso de televisión para educación esto es una foto de un programa muy amplio y muy antiguo en México de complemento del bachillerato a través de televisión la televisión puede ser en directo puede estar enlatada en un DVD o en lo que uno quiera o pueda emplear se puede utilizar también la radio para grabar programas en podcast de forma que diferentes emisoras puedan compartir un mismo programa o entre todas en red trabajar una programación conjunta con los recursos escasos que puedan tener de transmitirlo cuando sea adecuado y en algunos casos eso es el caso de algún experimento en África para promoción en temas agrícolas agricultores lógicamente en el que además del uso del podcast y de la retransmisión en diferentes zonas del país se utilizaban los mensajes de móvil como una forma de tener realimentación con el equipo de producción del programa con un teléfono básico cada vez más presente incluso en zonas rurales de África se puede hacer el caso de este jefe de policía de una ciudad de Kenia que utiliza el Twitter para a sus vecinos darles mensajes alertas de seguridad de diferente tipo como puede ser ha habido un robo en tal zona si veis algo sospechoso comentármelo no solamente le siguen a través de Twitter sus vecinos sino que haya un acuerdo con la empresa de telefonía más importante de la zona para que quien no tenga acceso a internet pueda recibir sus tweets a través de mensajes de teléfono móvil lógicamente utilizar Facebook para la coordinación de todo tipo de actividades es un ejemplo de agricultores en la India que acuerdan sus estrategias digamos de relación con intermediarios a través de Facebook pero eso es una cosa que es un poco más clara toda la combinación ya lo sabemos digamos el paradigma es la primavera árabe en cómo desde Wikileaks que permitió encender ciertas mechas en algún momento sobre todo en Túnez Facebook como herramienta de coordinación Twitter como herramienta de convocatoria el vídeo de tu teléfono para poder grabar cosas que están pasando en la calle utilizar YouTube como una forma de sortear la censura cosa que fue especialmente importante por ejemplo en Irán y cómo incluso los medios tradicionales al final tienen que utilizar esas fuentes para mantenerse informados programas muy sencillos que te puedes bajar e instalar en tu portátil gratuitos que te permiten hacer un envío masivo de mensajes como si manejases tu cuenta de correo electrónico lógicamente tienes que pagar los mensajes pero digamos toda la inteligencia que hay de gestión detrás es fácil de manejar y es gratuita que se puede estar utilizando para mensajes de promoción de salud asesoramiento legal formación aviso de convocatorias etcétera etcétera ensayos también para utilizar los teléfonos o sea los SMS los mensajes de telefonía básicos como una forma de enviar información más compleja al destinatario esto es un ejemplo de un proyecto financiado por la cooperación de Estados Unidos en el que se da formación o información sobre salud productiva en el cual hay diferentes opciones y el receptor marcando el número que corresponde recibe la siguiente pantalla por así decirlo a través del SMS también herramientas muy sencillas para poder en tu ordenador armar una encuesta enviarla a tus destinatarios por teléfono móvil y al recibir las respuestas también procesarlas y sacar los gráficos que te corresponda también programas sencillos y fáciles el caso este no lo voy a contar porque es una de las cosas que se van a contar ahora mismo pero bueno una herramienta que te permite en tu teléfono móvil poder levantar información de muy diferente tipo enviarla procesarla etcétera el uso de la telefonía móvil o de la red de corresponsales de telefonía móvil como un sistema de transferencia de dinero entre típicamente zonas urbanas con zonas rurales donde no hay bancos donde no hay oficinas bancarias en el caso de Kenia salía la cifra hace poco de que creo que fue el año pasado el 40% de las transacciones financieras se hicieron por móvil es el caso de éxito más claro impresionante el uso de los call centers el call center es eso típico que uno llama a un sitio y te atiende una persona o con menos suerte una máquina que te dice según las opciones pulsa tal o cual existen también software de fuente abierta que se puede bajar gratuitamente y descargar como el Freedom Phone que te permite utilizar eso por ejemplo en caso de emergencias que la población pueda acceder a información clave sobre qué tipo de actuación tiene que seguir o por ejemplo para que reporteros o no me sale ahora mismo la palabra las personas que están por ejemplo dando seguimiento a procesos electorales pueda estar reportando incidentes o las digamos las crónicas de los periodistas a un sitio central o una forma de que por ejemplo agricultores puedan tener acceso a información sobre plagas o precios o demás o pensando en población refugiada con la que estamos trabajando aquí que puedan tener acceso a la información legal o los servicios que se les ofrece a través del teléfono el caso de Usagidi que ya tuvimos un taller hace unos meses que es un sistema para poder de forma muy sencilla poder reportar eventos a través del correo electrónico la web pero sobre todo a través de un teléfono móvil básico que después de haber sido validados por el equipo que gestione la herramienta se pueden visualizar en un mapa y que se han utilizado para el seguimiento de violaciones de derechos humanos en procesos electorales en muchas partes del mundo se pueden utilizar para hacer seguimiento del funcionamiento de infraestructuras que se hayan desplegado para hacer monitoreo y evaluación de intervenciones etcétera etcétera de lo más potente la experiencia nuestra por contarla muy rápidamente el principal programa que tenemos trabajando en TICS que le llamamos en el que trabajamos la parte de infraestructura de forma participativa que nos permite crear redes que dan acceso a internet en zonas donde no hay electricidad o acceso a telefonía de forma que sobre ese tipo de infraestructura personal funcionarios públicos de salud o de un ayuntamiento puedan tener acceso a telefonía IP telefonía por internet o a poder navegar por internet para sobre ello desarrollar sistemas de información aplicaciones software etcétera útil para salud para educación etcétera pues vamos hablando de un programa de refuerzo de la capacidad de gestión de administraciones públicas locales en zonas rurales y como aprovechando eso trabajamos también la mejora organizativa ¿no? el rediseño de procesos o la mejora de procesos organizativos para hacer mejor las cosas que solemos hacer sacando provecho de la tecnología a partir de nuestra experiencia y reflexiones algunas ideas sobre qué podemos hacer cuando nos podemos plantear el utilizar las TIC en una intervención nuestra ¿merece la pena usar las TIC en una intervención concreta? ¿qué proponemos que se piense? lo primero es identificarse algún problema crítico de coordinación comunicación o acceso a información es decir en la cuestión social en la que estoy trabajando hay algo crítico importante que condicione mucho lo que está ocurriendo que esté relacionado con coordinación comunicación o acceso a información porque al final con las TIC lo que trabajamos es eso si la respuesta es sí y lo tengo identificado lo que tengo que hacer es analizar cómo puede mejorar eso qué proceso o sea qué cambio si el tema está en que hay un grupo de personas que tienen tal problemática porque no reciben a tiempo tal tipo de información tenemos que identificar qué tipo de información es la que tendrían que tener quién se la podría facilitar con qué periodicidad o con qué rapidez se la tiene que entregar es decir identificar el proceso la parte organizativa que mejoraría esa situación en relación a información comunicación etcétera o si queréis pensando de forma muy abierta si hubiese unas TIC ideales qué es lo que pudiese hacer después la idea sería ver qué herramientas tengo disponibles en el mercado que puedo contratar de forma sencilla o instalar sin que me cueste porque siempre merece muchísimo más la pena contratar un servicio que desplegar por ejemplo una red o desarrollar un software y una vez que tengo eso pensar si es sostenible es decir se podrá pagar de qué forma cuál sea el modelo de pago se podrá gestionar o sea quien tiene que gestionar este envío de contenidos va a tener capacidad para hacerlo quien vaya a tener que pagar esas llamadas o ese acceso a internet tiene capacidad económica para hacerlo si la respuesta es que no hay un servicio disponible en el mercado digamos o que simplemente lo pidas te puedes plantear si puedes desplegar una infraestructura nueva o demás que lógicamente aquí también te hay que preguntarte sobre la sostenibilidad pero va a ser más difícil al final en la gestión del cambio hay que tener factores humanos y sociales en cuenta en las personas pues yo diría que el tema de la usabilidad de la tecnología es decir que la tecnología que vayas a usar sea fácil de usar y comprensible para las personas que tienen que hacer uso de ello lógicamente tienes que acompañar lo de formación y acompañamiento no basta solamente con dar cursos sino acompañar tiene que haber intervención también en la parte si queréis organizativa todo depende de si trabajo con una organización estructurada o sobre población abierta digamos lo importante es que siempre al final se van a cambiar las formas de hacer las cosas los procesos y eso tiene que acompañarse no basta con poner una infraestructura una herramienta y ya serán las cosas sino que hay que facilitar que ese cambio de hacer las cosas si yo antes enviaba un informe en papel y ahora tengo que verlo porque era electrónico cambia la frecuencia cómo voy a hacerlo va a cambiar digamos mi patrón de uso o de comportamiento a la hora de manejar ese tipo de información eso hay que diseñar cómo va ese cambio y facilitarlo hace falta tener un modelo de gestión y de mantenimiento de ese servicio de infraestructura aunque solo sea voy a contratar una línea telefónica para recibir tal pero bueno eso requiere que tengas claro que lo puedes pagar si haces una infraestructura propia más compleja necesitas contratar técnicos para mantenerlo pues requiere de un modelo de gestión y mantenimiento mucho más complejo por lo tanto al final aquí hablamos de formar a gestores y a técnicos de tener un procedimiento de gestión y un modelo de financiación y al final las cuatro ideas principales necesitas especialistas sociales y no solo ingenieros o informáticos para hacer esto la tecnología la parte digamos puramente tecnológica no es lo más importante pero es lo primero que debe funcionar si vas a hacer algo sobre TIC si eso no funciona no tiene un mínimo de calidad olvídate de seguir adelante pero no es lo más importante lo más importante es el contenido el servicio el que se va a hacer pero eso requiere tiempo tiempo para ajustar tú puedes tener una idea inicial de lo que le puede ser útil a esta gente este servicio este contenido pero necesitas tiempo para que se ensaye y realmente se valide hay que tener en cuenta ese tipo de factores humanos y sociales que comentaba antes trabajar la sostenibilidad desde el inicio y la sostenibilidad aquí siempre es tecnológica económica y organizativa o social dependiendo de con el grupo de destinatarios que esté trabajando o de usuarios y por supuesto hay que buscar al final la apropiación tecnológica a través de la participación de quienes van a usar o recibir ese servicio ese uso ese contenido de la tecnología muchas gracias pues ahora tienen que venir los de Amigos de Acción Contra el Hambre Elisa Jiménez y Jorge Durant y Jorge Durant Bueno, os vamos a explicar el uso de tecnología móvil para levantamiento de información dentro del caso de Acción contra el Hambre, pero consideramos que para todo tipo de organizaciones lo vais a ver muy aplicable. Acción contra el Hambre desde hace un tiempo ya está intentando integrar nuevas tecnologías en todos los sectores técnicos y especialmente desde hace unos meses estamos trabajando en integrar los sistemas de levantamiento de datos en terreno, en los cuatro ejes principales que son programas de agua y saneamiento, seguridad alimentaria, nutrición y reducción de riesgos. Para ir al grano y como ya nos han dicho nuestro compañero de Ongawa, estamos trabajando con el Open Data Kit que es un kit que está compuesto por una serie de herramientas que nos permiten crear, desplegar y gestionar sistemas de recogida de datos usando dispositivo móvil y en este caso smartphones. El objetivo no es meter los smartphones en el terreno, sino es tener la capacidad de obtener información de manera rápida e instantánea para poder mejorar nuestra capacidad de reacción y de toma de decisiones. Es el objetivo principal de habernos metido en esto. Simplemente para resumir, este kit de herramientas está basado en tres grupos. Está lo que le llaman Build, que es un interfaz sencillo que te permite crear formularios. Está la parte que se llama Collect, que es la aplicación en sí misma que tenemos en el smartphone y la que nos permite recolectar datos en terreno, tanto datos cualitativos, cuantitativos como otros datos que existan en nuestras aplicaciones del smartphone. Por ejemplo, GPS, tomar fotos, vídeos, eso ya lo contará Jorge más adelante. Y por último está la parte del Aggregate, que es la parte que nos permite manejar los datos en el servidor y exportarlo a diferentes formatos, ya sean gráficas, como sea Google Earth, como poderlo compatibilizar con sistemas de información geográfica. Y esto nos va a permitir obtener los datos de manera más útil para poder tomar decisiones. El por qué nos ha surgido esta necesidad y por qué nos hemos lanzado en probar e integrar esto en nuestros proyectos. Primero, en el terreno hay una gran necesidad de recolectar cantidad de datos de manera continuada y además en zonas muy diferentes. Por otro lado, nos aprovechamos de que el uso de smartphones se está extendiendo cada vez más en los lugares donde trabajamos. Es verdad que no en todos, pero vamos a ir poco a poco. Y la disponibilidad de conexión a internet. Esto también lo explicará más adelante. No es necesario tener conexión a internet siempre, ya que hay otras opciones y se puede utilizar también con la tarjeta del móvil. Nos permite tener un gran ahorro de tiempo en el manejo de información, algo muy útil para poder tomar decisiones y reaccionar. Y sobre todo eliminar el tedioso proceso de codificar los datos de forma manual e ir introduciendo uno a uno en la Excel. Tiempo y al final dinero también. Ofrece más posibilidades de representación, como ya he dicho, en resultados como gráficos, Google Earth o geolocalización. Y por otro lado, forma parte de un proceso de innovación dentro de la respuesta humanitaria. ¿Cómo funciona? Pues esto es un resumen donde primero está la fase de creación de formatos, de formularios, en este caso para encuestas en terreno. Este proceso puede ser muy sencillo a través del build, que es una interfaz sencilla, o se pueden hacer más complicados, pero que nos van a permitir tener mucha más información a través de unas hojas Excel. Esta es la primera fase, que se coordina con el aggregate, que sería el servidor donde me permite gestionar toda esta información y poderla enviar a mi móvil, que sería la parte de collect, que sería la parte de aquí abajo, donde ya en terreno, con un smartphone, se colectan los datos, no hace falta estar conectado a internet. En este caso, con ir a la oficina otra vez y enviar desde la oficina los datos sería suficiente. Y los datos, o bien a través de internet o bien a través de la tarjeta SIM, volverían otra vez a mi espacio de gestión de datos, donde finalmente los puedo representar en cualquier forma que ya tenemos que hacer un análisis previo de cómo nos interesa representar la información para que realmente nos sea útil en función del proyecto que trabajamos. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado a ello? Ya le doy la palabra a Jorge, que está trabajando en desarrollar el propio programa en todos los sectores técnicos dentro de Acción contra el Hombre. Gracias. Bueno, pues nos hemos decantado por Open Data Kit, por la flexibilidad, porque es open source, porque tiene una comunidad creciente desarrollando evoluciones, posibles evoluciones, y porque, bueno, no es de pago, ya lo he dicho. Hay otras opciones en el mercado, tanto de pago como también open source, pero después de, bueno, un poco una serie de pruebas, nos decantamos por Open Data Kit, ya hemos mencionado, pues Kobo Toolbox está basado en Open Data Kit, es muy similar al proceso que os hemos contado, y, bueno, Data Dine es el nuevo EPI Surveyor, que a lo mejor a algunos os suena, pues ha habido como una evolución y ofrece una plataforma que integra todas estas partes que os hemos comentado en un mismo servicio, llega a ser de pago en algún punto. Entonces, bueno, se adaptaba mejor a nuestras necesidades el usar Open Data Kit. Para ello, hicimos una prueba de campo en un país como Filipinas, donde hay una buena cobertura móvil y donde están acostumbrados al uso de smartphone, pues preparamos una encuesta CAP de conocimientos, aptitudes y prácticas de hábitos de higiene, y realizamos esa encuesta en una misma localización donde se habían realizado previamente encuestas de la forma tradicional. Un poco para ver, comparar el tema de costes, tema de tiempos, y, bueno, evaluar si es pertinente o no meternos en este cambio metodológico. Bueno, pues ahí estos son mapas que se obtienen directamente del servidor. Ya nos, como la encuesta tenía la geolocalización incorporada, pues ya nos mapea directamente los resultados. Pero luego un mínimo proceso, con un mínimo procesado, se puede representar en servicios de información geográfica. Pues fueron cuatro días, 225 encuestas, cinco encuestadores y cinco smartphones que, bueno, que estaban disponibles. Podemos pasar. Pues al final se pueden obtener, tanto con la funcionalidad de los dispositivos móviles, pues y su potencial, podemos obtener imágenes de los beneficiarios. Bueno, en este caso quizá no era muy pertinente, pero lo hicimos como prueba para ver qué carga de datos, qué carga de lectura y escritura había en el servidor, qué limitantes se podían encontrar, porque en un principio se puede usar un servidor que facilita a Google a través de AppSpot, un dominio que es gratuito hasta cierto límite. Y queríamos ver esos límites, cómo funcionaban. Nos encontramos ahora, vamos a ver ventajas y tal, pero todavía... Vuelve, por favor. Y bueno, pues también obtenemos las gráficas y bueno, no lo he mencionado, pero también te permite la posibilidad de, en un mismo formulario, programarlo para diferentes idiomas. Inglés, francés, español y el idioma local del país. Y bueno, podemos... Y así, vale, pues nada, para mencionar si ventajas que surgieron ya simplemente de la visión del equipo de allí del terreno, hay otras ventajas y hay otras desventajas, pero bueno, se encontraron que era más fácil de rellenar, más intuitivo de rellenar que los formularios en papel. Bueno, esta elimina todo ese proceso de luego codificar cada cuestionario en papel, porque se hace automáticamente a la hora que entramos los datos. La recolección y el envío es más rápida. Lo que hemos mencionado es que permite recoger cosas extra que un formulario en papel, obviamente no permite, como imágenes, geolocalización, sin entrar a formar a la gente a usar un GPS, que eso también es un proceso tedioso. Esto ya lo lleva integrado, es pulsar un botón y se recoge. Y bueno, y también una de las ventajas importantes es que permite introducir limitantes en las tipos de respuesta que se pueden introducir para evitar errores. Te permite introducir como consejos en función de la respuesta que se ha metido o valoraciones. Es decir, si se mide el peso y la talla de un niño, te puede dar una idea si el niño está desnutrido o no está desnutrido, en el ejemplo de nutrición. Y luego, desventajas. Bueno, hay que formar, es una desventaja. Hay gente que está más familiarizada y gente que está menos. Entonces, eso se nota en las primeras encuestas. Hay que cambiar, adaptar todos los formularios y las encuestas a formato compatible con ODK. Depende de las baterías y la electricidad, cosa que un formulario papel no lo... Y bueno, y que también existe el riesgo de perder, si hay un daño de la unidad, pues de perder todos esos datos. Y solo decir que ahora estamos desarrollando, después de este estudio piloto, se ha decidido ir adelante con esto y se están desarrollando cuestionarios para cada uno de los sectores de acción contra el hambre como una especie de caja de herramientas que pueda ser adaptada. Eso. Bien, justo ahora. Luego, una de las preguntas que espero que de tiempo sí os haré, a lo mejor a vosotros no os sorprende, a mí me sorprende muy agradablemente que dos mundos que yo creo que han estado separados, el de la cooperación con el desarrollo y la lucha contra la pobreza fuera de España, que se estén uniendo de forma casi natural. Luego preguntaremos si realmente puede permear, lo que están haciendo nos sirve para aquí, para trabajar, si podemos aprender. Pero bueno, de partida es un aspecto que a mí, personalmente, creo que en estos dos últimos años es uno de los aspectos positivos, en medio de darnos tanta leña que nos damos, que yo he visto que se está avanzando lentamente en este apartado. Que ahora hacen y que nos comente Isabel el programa antes llamado Corrión y ahora Igor Rion. Bueno, la ponemos ahora, antes se había grabado aquí, pero no está ahora la presentación de Isabel. Gracias. 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 Esto sí es un clásico. de... Hola, buenos días. Bueno, pues yo os vengo a contar nuestra experiencia, Espero poder ajustarme a los tiempos, que son bastante reducidos para una experiencia, pues ya lo iréis viendo, de muchos años de trabajo. En primer lugar, haceros una presentación de lo que es ACCEM, para los que no lo conozcan. Es una organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y acogida a personas inmigrantes y refugiadas, promoviendo su inserción y la igualdad de derechos y deberes, sea cual sea su origen, sexo, raza, religión o grupo social. Bueno, para que veáis un poco, es una de las primeras dificultades con las que nos hemos visto en este proyecto y es que ACCEM está presente en toda España, concretamente en 10 comunidades autónomas, en 34 municipios y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, algunos rasgos a comentaros. El equipo humano que conforma ACCEM son ya más de mil personas, entre las cuales hay 439 personas asalariadas, 544 voluntarias y 112 colaboradores. Además de esto, además de la diversidad geográfica que hemos visto antes en el mapa de la entidad, el trabajo que realiza ACCEM es muy diverso. Trabaja con las personas en muy diversas áreas, luchando por su integración. Entonces, trabaja los campos educativos, empleo, vivienda, salud, sensibilización y, en general, acciones de acción social. Bueno, pues todo este proyecto que quería comentaros surge porque en un punto de la historia de ACCEM vemos que tenemos una necesidad de empezar a trabajar a nivel territorial con los actores que hay en el territorio. Supongo que eso os pasará a muchos de vosotros. Ocurre que en los territorios hay muchas entidades que están trabajando en la misma línea que nosotros. Entonces, a veces estamos duplicando el trabajo y, a veces, si reunimos esos esfuerzos, lo que vamos a hacer es dar mucho mayor alcance a la intervención que hacemos. Entonces, por un lado, vemos la necesidad de trabajar en red y, por otra parte, también vemos que la intervención no es solamente dar una serie de servicios. La intervención es adaptar los servicios a las necesidades reales del colectivo con el que trabajamos. Y para eso es necesario tener un conocimiento más profundo de ese colectivo. Entonces, en 1996 surge un convenio de colaboración con una universidad francesa de Besançon y con la Universidad de Huelva, que viene en años desarrollando una metodología basada en los principios de inteligencia territorial. Nos viene a nosotros muy bien, porque es exactamente lo que queríamos. Tanto conocer mejor las necesidades del colectivo con el que trabajamos, como conocer los recursos de un territorio, adaptarlos y trabajar en red con los socios establecidos en un territorio. Así, a partir de este momento, la línea de intervención que sigue ACCEM está basada en una estrategia de diagnóstico, combinando un observatorio nacional, que es la herramienta que vamos a hablar hoy, con los observatorios locales de la inmigración. De esa forma, lo que hacemos es eso, es un análisis de las necesidades que tienen las personas con las que estamos trabajando y adaptarlas a las ofertas que hay en el territorio. Y lo que es más importante, adaptar esas respuestas a las necesidades detectadas. Entonces, a raíz de estas necesidades es cuando surge el desarrollo de las herramientas. Yo creo que a lo largo de la jornada de hoy se ha hecho hincapié en eso. Yo creo que cuando en vuestras entidades penséis en el desarrollo tecnológico de algún programa, lo necesario es saber cuál es la misión que tenéis, los objetivos, y a partir de ahí es cuando se van desarrollando los programas. Entonces, gracias a esta ayuda, a este Departamento de Metodología y Tecnologías de la Información, se desarrollan una serie de herramientas que respondan a nuestras necesidades, a las nuestras y a las de otros actores a nivel internacional que tenían las mismas demandas. Estas herramientas son accesibles a todos los actores, son de fácil manejo y de coste reducido. Estamos hablando del 96, entonces ni existía internet. Y lo que decíamos, el Observatorio Nacional, lo primero que se pone en marcha es un sistema interno de información. Este sistema interno nos permite recoger la situación de los migrantes y refugiados con los que estamos trabajando y nos permite ver un poco el recorrido que siguen estas personas en su proceso de integración, en los aspectos sociales, laborales, jurídicos, etcétera. Y lo más importante, desde los distintos territorios, nosotros tenemos necesidad de tener una fuente de datos común para que el técnico sepa, el técnico que está trabajando con una persona en el ámbito laboral, por ejemplo, sepa cuál ha sido la trayectoria que ha llevado esa persona por los distintos servicios, tanto de Madrid, por ejemplo, como por Sigüenza o los territorios de Accent por los que haya pasado. Bueno, desde el 96 el sistema interno ha mejorado mucho. Lo que hablábamos antes, también con la aparición de internet. Entonces, este sistema que hasta entonces, bueno, los primeros años estaba centralizado en Madrid y los distintos territorios pasaban información de las necesidades de las personas, pasa a ser descentralizado y pasa a estar en todos los ordenadores de todos los técnicos de Accent. Entonces, ese es el mayor paso. Y además, también ahora mismo contamos con un sistema en el que se han integrado muchas otras herramientas. Nos encontramos con que cada uno de los programas que tenemos financiados exigen un tipo de información con un tipo de estructura, de categorías, y todo eso lo hemos integrado para que nosotros en nuestro sistema estructurado de información podamos reportar a los financiadores la información tal y como la necesitan. Además, también se ha fusionado con otras bases de datos de seguimiento de itinerarios que teníamos a nivel interno. Además, también se ha procurado que tuviesen el mismo modelo que las herramientas de diagnóstico que tenían los observatorios a nivel local. Recuerdo que los observatorios son dispositivos que se desarrollan también desde el 96 y son dispositivos de análisis de las necesidades que hay en el territorio. Y esos dispositivos se nutren de los datos recogidos por todas las entidades socias que están en ese territorio. El integrar Igorrion con los observatorios nos permite contar con una única herramienta y agilizar mucho los procesos de diagnóstico por una parte, para el Observatorio Nacional como para los observatorios locales. Ahora mismo tenemos un guión estructurado de preguntas, que es lo que hay en el programa, que nos permite recoger los datos de acogida de las personas que atendemos nada más llegar, diagnosticar sus necesidades, dar un acompañamiento a lo largo de todo el itinerario de intervención que hacemos con ellos, evaluar nuestros propios servicios, haciendo una comparativa entre las demandas iniciales y las acciones realizadas y una explotación de datos, lo que decíamos, tanto para el diagnóstico como para los financiadores. Esto lo digo muy rápido. El programa está en PHP. La base de datos es una base de datos, como otras muchas, en lenguaje SQL y está siendo alimentada esta base de datos por todas las intervenciones recogidas por los técnicos de la entidad. Los datos recogidos con Igor Rionet, luego, para que tengan mayor alcance los diagnósticos, se complementan con otras herramientas. Las herramientas de recogida específicas de los socios de los observatorios y herramientas de diagnóstico, tanto estadístico cuantitativo como cualitativo. Y también aplicaciones de representación cartográfica de la información. A su vez, para contextualizar los datos, se comparan con las fuentes de datos oficiales. A eso me refería con que también se intenta hacer un cuestionario que sea compatible con, por ejemplo, los datos del INE. Y entonces eso nos permite hacer una confrontación entre la realidad de los usuarios que atendemos y la realidad del territorio, que son datos oficiales. Evidentemente, no son las mismas informaciones, no podemos compararlo todo, quiero decir, pero sí que podemos comparar datos de nacionalidad, edades, etcétera. Muy rápido. Ahora mismo en el programa tenemos más de 300 utilizadores, 300 técnicos que alimentan la base de datos. 247 socios en toda España, que utilizan no directamente el programa, pero sí un programa que es compatible con nuestro programa, para poder fusionarlos y hacer diagnósticos. Tenemos más de 21.000 personas registradas, estos son datos de 2012, y casi 168.000 prestaciones. Lo leo muy rápido. 20 segundos. 20 segundos. ¿Qué nos ha permitido esto? Mejorar el conocimiento de la gente con la que trabajamos. Adaptar los servicios que ofrecemos a las necesidades reales que estamos detectando. Mejorar los procesos de coordinación entre los técnicos. Estamos hablando de una entidad que está en toda España y con muchos técnicos y voluntarios que intervienen directamente con las personas. Esto es un elemento muy importante de coordinación. Facilita el seguimiento y evaluación de las intervenciones, las estadísticas y balances cuantitativos de las que hablábamos antes. Muy importante, un lenguaje común tanto en AXEM como con los socios con los que trabaja AXEM. Ha reforzado las redes con las que contaba la entidad. Analiza de manera dinámica el contexto socioeconómico. orienta la política estrategia y operativa de nuestra asociación. Y, muy importante, capacidad de interlocución y participación y contribución en las políticas públicas. El contar con unos datos te da un papel de interlocutor mucho más fuerte que el hablar como hasta aquel entonces se hacía. No, es que el perfil de la gente que atiendo es un poco basado simplemente en la experiencia. Y ya está. Bueno, y ya por último, el proyecto habla de los compañeros de Anesbat, Ainhoa de Lamo y Eduardo Uribe. Ahora ya lo he encontrado, como cierto deslenguado tuitero me dijo. Bueno, bueno, nosotros hemos venido a presentar el proyecto habla. Es un proyecto de comunicación social que nació en la primavera del 2010. Con la productora ubica, que había tenido alguna experiencia de vídeo social a nivel nacional, nos animamos a viajar a Perú y a Bangladesh a replicar la misma experiencia. Entonces, nosotros como departamento de comunicación siempre estamos contando las problemáticas y los temas en los que trabajamos en una tercera persona. Y con el proyecto habla lo que hemos pretendido es que las personas sean las que cuenten en primera persona sus vivencias, sus experiencias. Por eso en Perú elegimos un proyecto de tuberculosis en el que tanto promotores de salud de la ONG como beneficiarios del proyecto eran los que a través de tecnología móvil iban contando su experiencia. ¿Funciona? Bueno, si queréis, primero tenemos un vídeo que creo que se entiende como muy bien, que es el proyecto que dura dos minutos, pero en el que vamos a ver partes de las grabaciones que hicieron estas personas. El proyecto habla consiste en la elaboración de vídeos comunitarios. por parte de la ciudadanía y las organizaciones, contrapartes y aliadas de ANESVAD. En este caso ya las historias las cuentan las personas, que son las que sufren los problemas. Es un cambio de mirada. Definitivamente es un cambio de mirada. A través de una serie de talleres se les capacita para la utilización del móvil como un elemento de comunicación. Y con ello graban su vida, sus problemas, sobre todo los relativos a la salud, y también cómo está impactando las iniciativas que estamos apoyando desde ANESVAD. Creo que el proyecto de Habdar es una experiencia muy buena para nosotros, hacer el vídeo de la comunidad y involucrar a los miembros de la comunidad, y a nuestro equipo, para hacer los vídeos de ellos mismos. Creo que esa combinación entre la utilización de medios tecnológicos adecuados y fáciles de utilizar y que sean las mismas personas, los actores que intervienen en la resolución de la problemática y que sufren el problema, son los dos elementos que se conjugan para hacer del proyecto habla un proyecto diferente. Resumiría en cuatro palabras la esencia de este proyecto. Empoderamiento de la ciudadanía, concienciación, visibilidad de los problemas relacionados con la salud y la comunicación como una herramienta de transformación social. Gracias. 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 Bueno, creemos que sí es una experiencia que se puede replicar en otras organizaciones. De hecho, nuestra organización aliada en Perú, ellos han puesto en marcha un proyecto que lo han llamado Comunicate Perú, en el que siguen grabando vídeos. En Bangladesh también, tres años después, siguen enviándonos vídeos. Pero sí que es verdad, y aquí quería un poco, creo que es el foro, es una experiencia que ahora mismo, aunque para Nesvaz supuso algo muy importante, de transmitir con otra visión la comunicación, si queríamos, fue una experiencia que a nivel de recursos es muy costosa y también queríamos haberlo implantado en más proyectos que tiene la Fundación, pero resulta bastante complicado. Aquí también traía un material, porque eso es una idea, porque como se iniciaba el proyecto había una pequeña formación a las personas para que pudiesen utilizar los móviles, que era la herramienta principal, ya que ahora, tres años después, estamos más acostumbrados a tener smartphones notables. Hace tres años, los móviles que utilizamos todavía no eran de la generación que son ahora. Entonces, bueno, este es el pequeño manual que se os entregaba a las, si queréis lo podéis ir pasando, si queréis verlo, son una especie de viñetas, porque teníamos, las personas que grababan los vídeos eran diferentes perfiles, eran desde gente que es licenciada hasta gente que puede ser, pues en el caso de Bangladesh, gente que no tiene, pues analfabeta. Entonces, tampoco no podíamos estandarizar mucho la información, ¿no? Era gente que se enfrentaba por primera vez, no son cámaras profesionales, no es gente que está habituada a sacar fotografías, y se enfrentan a esta herramienta, ¿no? Entonces, eso sí que es una dificultad un poco para el público al que nos dirigimos. Así como en Perú, el tema del idioma, pues es fácil, ¿no? Hablan castellano. En Bangladesh, si nos encontramos con la barrera también, sobre todo cultural, de que fuese en bengalí, ¿no? Ni siquiera en inglés. Muchas de las personas con las que trabajábamos no hablan inglés, hablan bengalí, tenemos que tener traductores, y eso también es limitante. Es limitante también la temática de Bangladesh, trata de seres humanos. Muchas personas que han sufrido, no sé si conocéis la problemática, pero ahí en Bangladesh, donde nosotros trabajamos, es una de las lacras mayores que hay, es Bangladesh, está en frontera de India, y muchas mujeres, niños y niñas son traficados con fines de explotación sexual a otros países. Y entonces, el grabar a estas personas, claro, te enfrentas a permisos de las autoridades, permisos de sus padres, de sus familiares, ¿no? Entonces, es complicado. Nosotros pensamos que es una iniciativa bastante completa, sobre todo por el tema de, como estaba en el vídeo, del empoderamiento que tienen las personas. Entonces, una anécdota que nos pasó en Perú, estábamos con el equipo de rodaje grabando los vídeos, y pasó una figura de, estaban en elecciones y pasó una figura del gobierno, ¿no? Y entonces, una de las personas que estaba grabando el vídeo, cogió y sacó su vídeo, le sacó la cámara del móvil, le grabó y le preguntó, ¿usted va a comprometer a la campaña que va a hacer esto por este barrio? Entonces, esa persona se sintió como en el compromiso entre una cámara de grabarse a sí misma diciendo, sí, sí, no sabemos si lo ha cumplido o no, pero el sentimiento de la persona que está grabando el vídeo y del empoderamiento y la fuerza de ese instrumento que le da de comunicación, es increíble. Esa promotora de salud, aquel día, pues, creo que no durmió y estaba completamente satisfecha de su trabajo, ¿no? Entonces, que veamos que en lo que puede ser un móvil, se puede convertir en un arma de comunicación social que si le das a las personas esa formación y ese empoderamiento pueden llevar a cabo grandes cosas. Todo este proyecto está documentado en, no quería mirarle, está documentado en proyectohabla.org y, bueno, si queréis, pues, contactar con nosotros para comentaros cualquier duda que tengáis. Gracias. Bien, gracias. Bueno, pues, ahora, aunque nos queden 10 minutos, bueno, yo creo que es interesante, por lo menos, para plantear si tienes alguna experiencia más o preguntas a alguno de las personas o lo que es importante, si algo os puede ser útil o os puede servir para alguna de las situaciones que estáis haciendo. Ya tenías uno por ahí. Siempre os tengo que llevar el micrófono para quien quiera, para quien quiera, para quien quiera. ¿Querías hablar tú? Ah, no, vale, pues, si alguien quiere. Yo quería hacer una pregunta para la compañera de ACEM. Habéis dicho que el programa de Corrión es web libre. No sé si se puede descargar y utilizar, se lo pueden aplicar a otras organizaciones y utilizarlo. No sé si tendrías una captura de pantalla. Se puede cotillear en algún sitio. Y si podrías contar también, pues, casos específicos que han cambiado, que sean, pues, una actuación que hacíais concretamente de una forma antes de tener ese sistema de información y cómo ha cambiado esto, ¿no?, con toda esa información que estáis recogiendo. Gracias. Hola. Sí. Empiezo por el final. Pues, sin ir más lejos. Lo que es, es que son tantas cosas, pero, bueno, pensando en lo que es la coordinación del trabajo, yo creo que es lo más tangible, sobre todo para todo el mundo que trabaja directamente en ACEM. Antes tirábamos mucho de teléfono, de informes. No quiere decir que ahora se haya sustituido y hayamos eliminado los teléfonos, los mails, los informes. Pero para un técnico ya se ha integrado en su intervención. Entonces, accede directamente a la ficha de una persona y en esa ficha tiene todo el itinerario. Que se ha hecho, además, por qué técnico. Para que en un momento dado diga, oye, exactamente este tipo de trabajo que hiciste o incluso ni siquiera, ni siquiera es necesario llegar a esa llamada de teléfono. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes y que no pensábamos que iba a tener ese alcance. También se han agilizado muchísimo las justificaciones. Que eso era un tema, yo creo que para todos, es bastante tedioso. Y ahora mismo, pues en tiempo real, se tiene esa justificación. El programa es software libre, pero quien tiene el dominio es la universidad que lo ha hecho. La verdad es que lo ha ido desarrollando a partir de nuestra experiencia y la de otros actores. Entonces, por eso está tan adaptado a nosotros y por eso nos sirve tanto. Supongo que sería cuestión de contactar con esta red internacional coordinada por esta universidad, pues para preguntar si pueden formar parte también. Pero, vamos, la idea es que sea abierta a todos los actores. Pero no es algo que cualquiera puede entrar a través de internet. De hecho, pues bueno, las informaciones que se registran son bastante delicadas. Entonces, no puede estar el acceso de cualquiera. Vale, Maso, querías, tenéis alguno. Pues os hago yo una pregunta para, bueno, y ahora te paso ya a ti el, te fue una pregunta, es decir, lo que decía al principio de la intervención. Es decir, es algo que a mí me parece positivo, es que tres de las cuatro experiencias surgen de organizaciones de desarrollo. Varias de estas organizaciones están en procesos o en alianzas, es decir, la Nesbaz, en el caso con la Fundación 11, en el caso de Acción contra el Hambre con Luis Vives, es decir, iniciativas y la propia ONGAUAC es un ejemplo claro de colaboración entre entidades en principio de distintos ámbitos. No sé si eso, es decir, si algo ya estáis viendo en vuestras alianzas que puede ser útil para trabajar y para extender aquí o de alguna forma, es decir, ampliar vuestro campo de actuación. Lo dejo ahí un poco por si alguno me quiere contestar y si no le paso la llamada, el micrófono a alguien. Quería hacer un comentario sobre la presentación. Igual no puede valer para todos, pero en vuestra presentación, no sé cómo se llamaba vuestro proyecto, disculpa, sí, sobre el hambre. Bueno, pues evidente. Pues os quería, bueno, si sabéis que mañana tenemos aquí en Media Lab, yo trabajo aquí, tenemos un hackatón sobre ciencia ciudadana. Entonces se va a tratar justo cuestiones relativas a la captura de datos y, bueno, proyectos que tienen mucho que ver con lo que estáis haciendo, ¿no? Luego también hace poco estuvieron presentando la gente de Geeks por aquí, Firefox OS, que son unos terminales móviles de bajo costo que además están basados en Firefox, o sea, son estos cacharros, y valen muy poquito y lo están intentando meter en países de desarrollo porque son mucho más baratos, ¿no? Entonces justo están buscando ahora desarrolladores y proyectos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, me da la sensación de que hay muchas cosas que se podrían integrar dentro de las cosas que están pasando por Media Lab y, bueno, pues no sé cómo hacer para que nos enteremos todos, ¿no? Antes, por ejemplo, en las presentaciones anteriores, no sé si conocéis una página, se llama Flush Manuals, ¿os suena alguno? Flushmanuals.net, ¿no? Flush. Free, libre, open source software, manuals. Bueno, pues es una iniciativa para documentar proyectos de software libre, herramientas que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Desde temas muy avanzados sobre criptografía hasta cómo utilizar el Firefox, ¿vale? El Mozilla Firefox. Entonces, echar un vistazo a esta página porque gran parte del tema de documentación, de herramientas que os pueden hacer falta, pues está allí. Incluso tienen una herramienta específica para hacer documentación. Entonces, hace dos días estuve dando un taller aquí sobre escritura colaborativa, como en un grupo de cinco o seis personas escribir un libro en cuatro días, ¿vale? Entonces, tiene una herramienta específica, es como Media Wiki, ¿no? Pero pensada para hacer manuales, ¿no? Y, bueno, pues lo dejo aquí. Flushmanuals.net. Es f-l-o-s-s-manuals.net. Ah, estos, bueno, hay... El sistema operativo es Firefox OS y los terminales los pone. Hay una empresa española que los está vendiendo ahora para desarrolladores que se llama Geeks Phone. Geeks Phone. Lo puedes poner en un tuit. Dale, dale a un tuit y es la página que les lo mando que parecemos nuevos. Vale. Sí, o una pizarra, igual, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna intervención, alguna pregunta, intervención, alguna experiencia más relacionada con...? Porque además ya estamos en los i12 minutos. Creo que lo que voy a decir es un poco obvio, ¿no? Pero al final, lo que habéis comentado vosotros dos al final, para mí es algo similar, ¿no? Es decir, hay diferentes mundos tocando cosas cercanas y, bueno, lo que hay que hacer es ver la forma de unirlo. De hecho, el que estemos precisamente haciendo esto en el Media Lab pues es un pasito hacia eso, ¿no? Queda mucho por recorrer. O sea, tenemos que tener más polinización cruzada, más mestizaje entre... No. Gracias. 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 Gracias.